Amigos, ahora sí que sí, episodio 5 de Pokémon Reminiscencia. Desde aquí, un saludo a los creadores de Pokémon Reminiscencia, soy la polla. A mí me tenéis que explicar por qué cojones habéis metido un tema que tiene putísimo copyright en YouTube que no puedo monetizar las 20 visitillas que vaya a recibir mi vídeo, tío. ¿Por qué me hacéis esto, tío? ¿Por qué no queréis, por qué queréis que mis 30 céntimos se los quede un albano Kosovar, tío? ¿Qué toca el violín? ¿Por qué? No lo entiendo, pero bueno. Gracias a todos por estar por aquí. Vamos a disfrutar y a sufrir todos juntos con los Pokamion y demás. ¿Cómo andamos? Pues bueno, esta era más o menos nuestra estrategia, ¿vale? Vamos a seguir pillando las escamas de dragón y ir dejando nuestro equipo bien montadito. Esta serie sale a pagar, pero que flipas, además. Vamos a seguir... Menos mal que el juego es gratis, tú que sí, ¿no? Vamos a seguir montando nuestro equipo, vamos a seguir metiéndoles ataques que nos vengan bien y toda la pesca. Pero para el enfrentamiento final tenemos que poner un Pokémon Fantasma. La opción que barajamos es meter a ojeras, pero como Dios. El problema es que este cabrón, si no me equivoco, creo que los ataques que tiene son una chusta pero gorda que flipas. Luego es un puto tanque. Luego este tío va bien. Vale, va por físico, además. Bueno, podríamos cambiarle la naturaleza. Sí, hay que cambiarle la naturaleza y ponerle ataque especial y bajarle velocidad, por ejemplo. O al revés, como que vaya por físico, pero... Tiene golpe roca, intercambio, que esto hay que quitárselo. Y zona extraña, crea una zona misteriosa donde se intercambia la defensa y defensa especial en todos los Pokémon. Vale, lo que hay que hacer, sí. Es comprarle un par de ataques, ¿de acuerdo? Y con eso iremos bien. Si tiene sombra, seguro. Seguro que tiene bola sombra, seguro. Seguro, seguro, seguro. O sea que por eso no te... Lo pondremos, sí, porque es el ataque que más nos ha reventado a nosotros y el ataque que mejor funciona. De hecho, nuestro cadabra la tiene, ¿vale? También. Así que, nada, vamos a meterle, vamos a meterle. ¿Sabéis que llevamos proyectos Norlax con el Munchlack, pero que todavía no podemos subirle de nivel? Porque son con 30 escamas y podemos tener 25, ¿vale? Pero la idea es tener primero a la Kazan. Aún así, como no llegamos a pillar tantas escamas antes de enfrentarnos al enemigo final aquí en esta zona, pues vamos a intentar gestionarlo, ¿vale? Ah, sombra vil, que es un ataque físico con prío. Ah, pues eso no sabía, Max. Pues mira, veremos, veremos. El cofre también fantasma. Sí, evoluciona al... No, pero no evoluciona a un bicho ultracompetitivo llamado... Sí, bueno, Golden, sí, pero Golden es a cero... Bueno, es a cero fantasma, ¿no? Sí, pero para evolucionar a Golden tampoco podemos, es con 30 monedas. Lo estuve moviendo ayer, ¿eh? Lo estuve moviendo ayer, Ramón. Tío, ¿se ha subido el volumen del juego o...? Lo tengo yo increíblemente alto. Espérate un momento. Creo que voy a bajarlo un poquito, tío. Ah, bueno, lo podíamos bajar aquí con propiedades. Creo que debe ser que los ajustes, al poner una versión nueva... Claro, los ajustes eran los mismos que había, o sea, los básicos. Tengo que bajar un poquito el juego, tío. Pero bueno. Vamos para allá. Me deletreno, sí. Ya, el Golden Goh ese nos vendría bien, ¿eh? También. Es un Pokémon bastante gordo y puede funcionar. Uh, Floragato va a tener movimientos de lucha, ¿verdad? Bueno, pero da igual porque... Le vamos a meter Pajarosado y a tomar por culo. Atacaba antes, ¿no? Ya. Bueno, pasa. Joder, me hace un crítico, además. Pero bueno. Sí, versión nueva, es la 1.5. ¿Vale? Han arreglado unos cuantos bugs y toda la pesca. Vale, ok. Logro desde el bloqueado, One Punch. Bueno, aquí nos podemos curar, así que sin problema. Vale, vaya Lichi. El problema también de esta zona es que como no tenemos a Lucius, pues no podemos tirar con el Praná. Así que nada. Vale, ¿no hay ninguna costilla por aquí? No, ninguna escama. Vamos a recuperar los pepes. Lo bueno es que el Munchlack tiene 200 de vida. Se te va la olla. 200 de vida, tío. ¿Cómo vas a tener 200 de vida, tío? Es un esquizofrénico. No tiene otro nombre. Mira, un revivir máximo. Y otra escama del corazón. ¿Vale? Vamos a ir para arriba. Veo. Veamos, el equipo que tenemos está guay, ¿eh? Está bastante bien. Dice, no le interesará a ustedes escuchar una de mis historias. Eh, una corta, una larga. Venga, una larga. Y así fue como le gané al Gran Sino en una partida de ajedrez. Anthony, despierta. Ah, muy interesante historia, sí. Gracias por su atención. Tome esto por las malestias. Vale. Ojo, tío. Quería las escamas, tío. No quería dinero, pero bueno. Mejor que nada. Mira, otra escama que estaba ahí escondida. Genial. Dan bastante escamitas, ¿eh? Vale, ahí estoy viendo otra. Sí, de puta madre. Ven. A ver, lo bueno. Como vamos... Como vamos con el puto Zapdos, pues bueno. Ni tan mal, ¿sabes? Ni tan mal. Vamos a probar puño incremento a ver qué tal. Eh... Se me da un poco igual, ¿no? Para dar relámpago. Venga, va. Pum. Peñetazo. Muy eficaz. El... ¿Ha sido muy eficaz por siniestro o por eléctrico? Pregunto. ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué ha sido muy eficaz? ¿Ha sido por siniestro? ¿Que va bien lucha, siniestro? No, no. Yo creo que ahora ha sido por eléctrico, ¿no? No tengo dudas, ¿eh? Vale, tenemos ya... ¿Cuántas escamas corazón? Vale, tenemos cuatro. Podemos ir poniendo... Ataques y demás. ¿Vale? Aunque yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser la naturaleza. A lojeras. ¡Alquimista Shante! ¿Vale? ¡Problema! Sabéis que Sobao siempre es más lento que todos. Pero bueno, no pasa nada. Esto va. Vale, ataque ha subido. Perfect. Ok. Lo bueno es que tiene mucha vida, tío. Vale, genial. Me subo un poquito el ataque. Hostia, está el trollcito jugando a Wilman, ¿no? Menudo cabrón. Vale, a ver a quién nos enfrentamos. Percerker no era el... Una de dos. O es el perro de las... De los dorayegis en las orejas. O es el de planta. Nada de dudas. Ah, no. Este es a cero. Vale, puño fuego. Sí, el puto troll se lo hace todos los años lo del... Es un cabrón. Bueno, como veis... O sea, creo que la técnica del Moonslax... Hijo de puta. Está súper bien. Está bastante, bastante bien. Es un tancazo que flipas. Tiene mucha vida. Y aguanta muy bien. Vale, creo que como va a estar quemado, ¿no? Le mato. Sí. Está bastante, bastante guay. Cuando le subamos a Snorlax va a ser una cosa loquísima. Vale, va a sacar a Solrock. Otra vez otro de... Solrock es a cero también, ¿no? Vale, dejamos. Ah, no. Va por tierra psíquico. Vale, va tierra psíquico. O sea, roca psíquico. Puño incremento. Bueno, claro, pero es que... Aunque están bajando... Subió la defensa. Claro, pero como va... Ya. A ver, realmente ahora... Podemos jugar un poquito a... Podemos jugar a curarle. ¿Cuánto restaurar todo tengo? Tengo tres. Luego, ¿qué pociones tenemos? Pero... 80, venga, va. Vamos a utilizar una poción normal y corriente. Total, me quita menos. Como me ha incrementado la defensa, ¿sabes? Podemos hacer todo el rato así. Otra poti. Vamos a jugar un poquito con esto. Gravedad. ¿Qué coño hace gravedad, tío? Mete el otro puño incremento. No hace más que bajarle la velocidad a uno al que no le puedes... Al que su velocidad ya está jodida, ¿sabes? Vale, es posible que... Ah, gravedad creo que giraba. Cambiaba, ¿no? El tema del peso o algo así. Con una alerta de tía haciendo de chino. Puto troll, tío. Vale, ukelele, ¿a quién va a utilizar ahora? Stunfisk. No, no quiero cambiar de... Vale, este tío... A ver, realmente estamos ya medio muertos. ¿Creéis que la aguanta...? No, no la aguanto. No la aguanto un ataque. Tendría que... Bueno, hemos venido a jugar, amigos. Hemos venido a jugar. Si aguantamos... Vale, aguantamos. Autodestrucción. Hasta luego, tío. ¡Vámonos! El Moonslag Kamikaze. Funciona. Un momento. Acabamos de romper el juego. No, no, un momento. Os explico lo que pasa. No sé cómo habrá funcionado esto. Pasa una cosa. Cuidado, ¿eh? Cuidado lo que acabamos. Cuidado, ¿eh? Claro. Tenemos objetos que si hacemos daño nos curan. Y si matamos a alguien nos vuelven a curar. Nos curan un poco más. Entonces, eso tengo que ver yo cómo funciona, ¿eh? Podrías haberte negado. Ojo, qué cruel. Acabamos de romper el juego. Si nos asegurásemos de que reventamos a la peña podemos hacer esto siempre. Claro, con el Moonslag no va a funcionar porque es muy lento y nos atacarán siempre antes. Pero es el Moonslag que resucitó. Eso es. Vaya fantasía, tío. Vaya puta fantasía. Hasta no me la vi venir. Que pasa caos. No sé qué deciros, tío. Es Navidad. No le busquen la lógica. Eso es. ¿Ese movimiento es en honor a Carrero Kun? Hombre, claro que sí, cabrón. Lo dudas. Todo lo que sea explotar todo lo que sea explotar es en honor a alguno de Chus. Vamos. Me parto la polla, tío. Y ahora lo bueno es que vamos de nuevo. Que nos vamos curando, tío. En cada combate. Mira eso. Vale. Más moneditas, más vallitas, más cositas. Vale. Extracto tierra. Una poción. Otra. Una escama. Vale. Vale. Las escamas la idea es ir gastándolas. ¿De acuerdo? Vamos a ir a Pokémon. Vamos a pillar. Como hemos dicho. Sí, es verdad que están las dos opciones. Tanto lluvia dorada como ojeras vienen bien. El problema es que lluvia dorada tiene muy poquita velocidad también. Es peor Pokémon ahora mismo. Si lo evolucionas está de puta madre. De hecho, evolucionado puede entrar en el equipo. Acero Fantasma ahí teniendo esas stats está muy, muy bien. Pero la idea es pillar a ojeras. Ya me has evolucionado, tío. Eso estaba genial. Y ver un poquito por aquí cómo va la cosa. Vale. Vamos a hacer así. Vamos a meterle un movimiento. ¿De acuerdo? Vale. La idea es meterle un movimiento que gane a la planta esa ojeras puede evolucionar más. ¿En serio? ¿Tiene otra evolución? Uh, ahí me pillas, eh. Pues no sabía yo eso. Pero eso tiene que ser de nuevas generaciones o algo. Estoy yo soñando. Vale, esto es sombra build, ¿no? Que decías tú. Dice, extiende su sombra y ataca al objetivo por la espalda. Este movimiento siempre va primero. Eso está guay, tío. Un movimiento que siempre va primero cuidadito, eh. Lo único que no quita mucho pero va primero. Eso está guay. Vale, era... El Pokémon al que nos íbamos a enfrentar era... Planta lucha. Eso es, planta lucha. Si no me equivoco. Planta lucha. Vale. Planta lucha. Ya, ya, ya. Planta lucha. Sí. Vale, pero vamos a ver también qué otros ataques tiene. Bola sombra, tío. Es que va muy bien siempre, tío. Lanza una bola oscura que puede bajar la defensa especial del objetivo. Moffa, tormento, rayo, carga... Pues que este tío está muy bien también, eh. Tiene terremoto también. Uy, qué cosa más loca, ¿no? Ventisca, rayo, hielo... Giga, impacto. Carga contra... El Pokémon descanse el turno siguiente. Hiperrayo. Imagen, daño secreto, canon... Ronquido. Frustración, poder oculto, retroceso, atracción, doble equipo, destello... Tiene un huevo de ataques, tío. Tiene psíquico también. Pues está muy bien, eh. Vale, pues... A ver, si es que lo bueno es que este tío al ser fantasma el Pokémon de planta solo me va a poder hacer el ataque que tiene de planta. Y... Ese ataque no es el más fuerte que tiene, con lo cual lo aguanto, ¿sabes? No tengo problema. Entonces... Vale, de momento... Le meto bola a sombra. De momento sí, le meto bola a sombra. Y luego le metemos el sombravil, seguramente también. Vale, ¿qué movimientos debería olvidar? Zona extraña. Bueno, intercambio ahora mismo. Vale. Guay. Sí, realmente este tío... Pero si es que este tío de momento... Bola a sombra es especial. Bueno, es verdad que tiene... Pero ahora le cambiaremos la... No, pero no pasa nada. Le cambiamos ahora la naturaleza. Si es que en cuanto le cambiemos la naturaleza va... Sí es verdad que tiene mejores IVs en... ¿Esto cómo se llama? En ataque normal. No en ataque especial. Vale, eso sí es verdad. Pero bueno, da igual. Tampoco va a ser tan... Ya, ya, ya. Sombravil le meteremos, seguramente. O sea, que no hay problema, no hay problema. Le tenemos que cambiar la... De hecho, le voy a dejar ya en el equipo, mientras. Total. En vez de... En vez de... Esto... Quetamina esta, como se llame, que ya no me acuerdo. Vale, esto es enfrentamiento con el... Esto es enfrentamiento con el pibe estén por tres. Enfrentamiento con el pibe estén por tres. Si queremos... No sé si escamas o dinero. Vale. Lo bueno es que era lento de cojones. No sé si os acordáis. Así que, como es lento de cojones, voy a poner esquizo. ¿Vale? Ah, no, pero era solo para capturarlo, ¿no? Nah, si era solo para capturarlo, nada, nada, nada. Es verdad. Era solo para capturarlo. Pensaba que era para rollo pillar algo de... Nah, nada, entonces. No me interesa. Era solo para capturar. Sigue pasando. No hay más conchitas por aquí, más escamas. El Golden Goest es... Ya lo sé que es God, nos ha jodido. Pero, claro. Por eso está capado, para no poder pillarlo ahora. Lippard. Vámonos. Cuidado que está alarmado, además, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, ¿eh? A ver, telepájarosado. Uy, te le meto un ostión ahí y ya está. Le ha hecho un crítico. Mira, le puedo pillar. ¿Lo pillamos o qué? Vamos a pillarlo. Si total... Es que si nos matan la Pokeball... O sea, voy a perder Pokeballs y todo, así que... Llevamos sin gastar un montón en esta ruta a Pokeball, porque no esto... Vamos a pillarlo. ¿Quieres ponerle un mote alípar? Sí. ¿Cómo se va a llamar? Zarpado. Zarpado. Zarpado total, tío. Zarpado. Zarpadísimo. O sea, siguiendo con el lore de la droga, zarpadísimo. Vamos. ¿Qué hay por aquí? Extracto dragón. Extracto dragón. Vale, y escama corazón. Genial. Debemos de estar muy cerca ya del... del combate, si no me equivoco. ¿O había una intermedia? Es que ya no me acuerdo. No, creo que había una intermedia. Creo que sí que había una intermedia. ¿Y este? Newstick. No lo he visto en mi vida. A este pibe no lo he visto yo en mi vida, tío. Me da un poco igual, la verdad. A ver, puño incremento no va a funcionar muy allá. No, no funciona normal. Vamos a hacer pájaro. Creo que con pájaro usado me lo cargo. Bueno, porque es que el ataque es muy fuerte. Sí. Bueno. Lo bueno es que estos combates ahora teniendo a Zapdos al lado, pues, hombre, son un poco paseíto. Pero más, siempre son más difíciles cuando vas tú solo. Vale, dos moneditas. Y este glámeo dice que tiene miedo de evolucionar y volverse menos mono. Ah, vale. Este era el que si le decías la verdad te enfrentabas a él, ¿no? Este era, ¿no? No, al revés, no. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad, al revés, es verdad, es verdad. Si decías la verdad te decía que de puta madre te daba una moneda y se piraba. pero si le mienten no se raya. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Te daba un objeto, además. Impertilentes. Hostia, creo que estas venían bien, ¿no? Las impertilentes. Vale, vamos a quitar algún extracto que no me interesa de nada tenerlos. Vale, vamos a quitar el extracto dragón. ¿Y las impertilentes? ¿Qué cojones hacían, tío? Pregunto. Serán impertilentes. Aumenta la potencia y los movimientos poco eficaces en un 25%, es verdad. Las tuvimos y me las quité. Creo que podemos cambiar ya la naturaleza de ojeras, ¿eh? Así que veremos ahora. Hostia, un puto sarpedo, tío. Me molaría, ¿eh? Me molaría poder tirarme un buen sarpedo. Aún así creo que el pobrecito este se va a explotar. No se lo digáis a nadie. Sí. ¿Me dejarán capturarlo? No. No había suerte. Es lo que hay. Vale. Bolsa. ¿Cómo vamos de escamas? Cuatro. Necesitamos una más. Vea. Caracosta o Archops. ¿Cómo que Caracostra? ¿Quién es Caracostra? Eso lo conozco, ¿eh? ¿Quién le dice a Islip? ¿Quién elige? Maractus. Maractus se va a llevar un ostión como Dios. Recurrente. No me quita mucho pero bueno, te estás calentando. Te estás calentando. Te estás calentando. Es increíble. No me quita mucho. Me hace cinco. Es increíble. Qué hijo de puta. Increíble, tío. Qué hijo de la gran putísima. Le ha salido que es que no es ni medio normal, tío. A ver, si me lo vuelve a hacer yo creo que me mata, ¿eh? Del tirón. Y el problema es que es más rápido. Vale. Le metemos una poti. Es que ha tenido mucha suerte, tío. Hacerme cinco ataques seguidos. No me jodas. ¿Ves? Dos veces eso ya es una más. Ya, pero tampoco me renta. O sea, puedo estar ahí dándole todo el rato que va, tío. No me renta para nada, tío. Creo que ha llegado el momento. Haz dos ataques solo, anda, por favor. ¡Naa! Eres un mierda. ¡Joder! Justo tres veces, tío. Qué casualidad. Vale, no pasa nada. Gato cósmico. Ah, vaya. Encima, como está lloviendo todo el puto rato, pues... Envite ignio. Hasta luego. Y le hago un crítico, ¿no? Vale, perdemos un poquito de vida pero la recuperamos ahora. ¿Quién viene? Buctrio. Buctrio, este sí que es el ductrio, ¿no? De la peñita esta. Vale, gato cósmico tiene el... Tiene acróbata, ¿no? Es agua. Me cago un minuto. Vale, tío. Siempre me pasa igual. Claro, coño, que no es tierra, que es agua. ¿Y por qué he dicho yo acróbata como si en plan de... Pues claro. Bueno, chupavidas, venga. Chupavidas... No, es que me va a explotar. Cambia a Pokémon. Cambia a droga, tí. Pasa nada. Ya es poco eficaz y ya está. Ha subido el ataque además. Genial. Toma, tío. Pilla. Triple impresión. Poco eficaz también. A ver. A ver, a ver, a ver. Me ha hecho un ataque que tiene varios turnos. O sea, que son varias veces. Esos ataques suelen ser una mierda. Son además poco eficaces y me estás diciendo que me ha bajado 150 de vida. Ok. Espérate que igual terminamos antes. Ya. Ah, y además es más rápido también. Pero qué gusto que es esto. Me hace un crítico, tío. ¿Qué velocidad tiene este tío de base? Pregunto. ¿Qué velocidad puede tener este Pokémon de base? Lo digo porque Grobile tiene 128 de base. O sea, de velocidad. O sea, es más rápido que todos. Es que no me lo creo. Pero me lo puedo creer. Otra vez. Pues nada, tío. Pues otra vez golpeado. Estoy completamente alucinando, tío. O sea, pero alucinando. Con colores. Vale, este tío tiene muchísima defensa. Vamos a ver si con un poquito de suerte... Estoy alucinando, tío. O sea, me tiene loco, tío. Me ha hecho otro crítico. Me ha hecho dos críticos seguidos. Ya entiendo que estará más fuerte por el tema de la lluvia, pero dos críticos seguidos, en serio Está bien Está bastante bien Estoy flipando, tío Es que no tiene otro puto nombre, tío No tiene otro puto nombre, tío Hostia, y me he equivocado además de Estoy más hipólicos Le he puesto resta... En vez de poner más revivir Le he puesto... Soy un genio Nah, estoy fuerísima, eh Estoy fuerísima O sea, me está pudiendo este pavo, tío Estoy alucinando Estoy alucinando Con lo de este men Me va a matar, eh ¿Pero cómo va a quitar 117? Ok Empecemos de nuevo Venga Escucha Escucha No hay por dónde cogerlo O sea O alguien me lo explica O no sé qué cojones pasa O sea, es un ataque de tres ataques Primero me quitas 60 Y de pronto me quitas 100 117 Pues nada Ok Alucinando, tío Estoy alucinando, tío Pero bueno Hemos aprovechado y hemos subido Cositas del otro Pokémon Hemos... Lo vamos dejando como queremos Estoy libando, tío ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era? El Buchtrio, ¿no? Espérate, tío Espérate porque no me lo creo Hombre, puede ser veloz Pero... A ver Multistats Estats Es que voy a ver las stats O sea, que ya me toca la molla Vale Es que tiene... Tiene 120 de velocidad, tío Qué cosa más loca Tiene 120 de velocidad A ver O sea, va rápido Va rápido No, no Va rápido Va rápido O sea, rápido va No, pero Ductrio no Ductrio De nuevo ¿Por qué me estás poniendo Las stats de...? Es que me está poniendo Las de Ductrio Que entiendo que no tienen Por qué ser las mismas, ¿no? Aquí A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver El ataque que me ha hecho ese Son 120, ¿vale? 120 de velocidad Súper rápido también Aún así Claro, es que Esto no sé cómo funcionarán O sea, los Pokémon enemigos Tendrán también las stats De velocidad O sea, las stats Igual que tienes tú Donde ellos pueden poner Un incremento ¿Me explico? ¿Sabes? Porque yo tengo Yo tengo tres Pokémon Que tienen más de 120 De velocidad No entiendo que peguen antes O sea, que peguen antes Lo que pasa que luego El ataque que me ha hecho Claro, y luego tiene Ataque normal y corriente El triple El ataque ese Que nos acaba de Reventar En colores ¿Va por físico O irá por Por ataque especial? Ya, ya sé que pega más Siendo Siendo lluvia Se entiende Pega 30 Y pega, pero Vaya cosa más loca Ya sé que lo A ver, siempre que tenga Prioridad me va a venir bien Pero de nuevo Caos Que la velocidad Me he dado a prioridad Tío, que no puede ser O sea, hay Pokémon Que tengo con prioridad Por la velocidad Tío, y de pronto Si no la tienen Por fantasía Porque no hay más Es físico, ¿no? Que de físico Tiene ataque 100 Es que es un one shot También, hijo de puta ese Pero de vida Tiene 35 De HP De puntos O sea, de vida El bug trío este No tiene nada Pero, claro ¿Qué quiere? Nos ha ganado Sigo pensando que yo Tengo más velocidad Bueno, sigo pensando no Que yo tengo más velocidad Que ese bicho Por lo que sea En algún lado Pues Resultará que No Que es Dios ¿Vale? Es el tío más veloz del mundo Pero bueno Nos ha ganado Ya está No hay que darle más vueltas Métele Fuertiflojo Vamos ¿Quieres al Purugli este Que está todo ciclado? No No pasa nada, ¿eh? Volvemos a hacer esto Y ya está Pillamos más escamas Y orientamos Y vamos mejorando Nuestro Pokémon, tío Vale Historia larga No quiero Quiero cortar ahora Venga Vale, no revivís Vaya broma, tío O sea Bueno En fin, tío Qué cosa más loca, tío Cómo nos ha reventado, tío Qué puto juego Qué puto juego, tío Mira, un saco de basura Qué puto juego, tío Cómo hemos explotado, tío Qué cosa más Fantasión Ay, de verdad A mí lo que me raya Es eso, tío Que yo tenga Pokémon Con 135 Ah, pues mira Nos lo podemos quedar Sí, hombre Una bolsa de basura, tío Para un equipo de De basura No, nunca mejor dicho No, de drogas Pues Este se va a llamar El drogas O sea, que no hay más De hecho El drogas De drogas Vale, vamos Vamos a poner Iki Vámonos Garra rápida Garra ligera y afilada Que permite que los Pokémon Ataquen primero ocasionalmente Uno de cada diez ataques Uh, cositas, eh Eso puede estar muy, muy bien A ver si no perdemos A ver si no perdemos Y nos la quedamos Vale En este juego va así el porcentaje En este juego El porcentaje va como Como Dios quiera Mira Zad 2 ha utilizado Garra rápida Ya de por si atacaba antes Pero bueno Vamos Polo, me comentan Desde realización Que así podría subir Los lloros A un 10% Es increíble Tío, de verdad Es que Que no puede cabrearme Nada, tío De verdad A ver Sin comentarios También te digo Estoy ya Estoy de la puta lluvia De esta zona Hasta los cojones Todo se ha dicho Hostia Ha perdido mazo de vida Por ese ataque Pero como que muy eficaz 22 La puta lluvia De los cojones No lo aguanto La lluvia Oye Que tal ir al Oh, mira El predict A ver No me renta Pero bueno Pero así me subo El ataque Ya Pero el gem Me renta muy poquito Igual Igual tendría que Vamos Joder, ¿en serio? Bueno, pues le meto Con el puño Tío Vamos a incrementarnos El ataque Aguantaré Uy, igual no aguanto Sí Vale Vale, vamos a ver Vale, va a sacar al clan No, no Seguimos Seguimos Puño fuego El problema es que Ataca antes Oh, ha fallado Amigo, hasta luego Vámonos Vale, genial Y nos vamos curando Además Lantur No, no quiero cambiar No quiero cambiar Ni otro no Ah, bueno No lo hace por dos Porque es eléctrico También Pero no le tendría que hacer Por dos Por ser agua Sin más No funciona así Esto Estas cosas no funcionan así En la vida Voy a hacer un Igual me arrepiento De hacer puño increíble Pero bueno Creo que aguanto, ¿no? No, tío Aguanta, cabrón No ha querido aguantar El mierdas Eh Vamos a sacar a Grobile Sí Claro, si el otro resiste ¿No? Ya, ya Indedí Indedí Este no es Normal Sí Normal psíquico Bueno, claro Aquí no funciona tanto Tío, a este le tengo que cambiar Ataques, ¿eh? A este le tengo que cambiar Ataques Hace doble patada Hace muy poquito, tío Ah, además le he hecho un crítico Tú No te lo pierdas ¿Ha hecho un sustituto? ¿Y por qué le ha bajado la vida? Ah, porque el sustituto te divide, ¿no? Vida Vale, métele doble patada Venga, otra vez Da igual Porque esto no Garra rápida ahora, ¿sabes? Ya podía haberlo hecho con el puto Moonslag Vamos Todos tienen bola sombra, tío Qué cosa más loca Bueno, da igual Fija drenado y pa' casa Vamos Si es que la putada es que el Grobile no ha atacado antes, tío Ni el... Hijo de puta del gustrio ese Hijo de puta, cabrón Hijo de puta Vale Por lo demás, bien Si es que tampoco... Tampoco nos conlleva gran cosa, tío Vamos a ver si nos encontramos una hoguerita Antes de... Venga Coño, un Hitmonchan ¿Me pasa, prima? Voy a hacer excavar Y... Pájaro, o sea... Bueno, claro Volador para el... Me la suda Me la suda, tío Muy eficaz Son todos antropográficos, sí Tienen la... Tienen la habilidad de convertirse en lolis Y en crash Y demás En chavalitas, vamos Casualmente, todos en chavalitas No hay ninguno con bigote Ehm... A ver ¿Cómo vamos de bolsa? Escamacorazón 3 ¿Qué poquitas me están dando, tío? En esta run no ha tocado, ¿no? Pues nada Tendré que... Eh... Vale, perfecto Perfecto Que aquí curamos a... Aquí se nos cura el Moonslag ¿Vale? Me voy a volver a encontrar un bug, tío, tío Vamos Sualot Dame un besico Un piquito Está así el cabrón, ¿eh? Yo voy con pajarosado todo el rápido O sea, todo el... Todo el rato Me da igual Un golpe crítico Joder, ya está pidiendo ayuda Alcerdas Hostia, qué poquito A ver, si es verdad que... Amigo, amigo, amigo Qué gracioso el Stubbull, ¿eh? La animación que tiene A ver, el Moonslag Que es sobre todo de... Se supone, ¿no? Que al principio lo que tendríamos que hacer es Intentar incrementar el... El ataque Para que sea competente Asteria, ¿qué pasa? Vale, perfecto Vale, cuatro escamitas, corazón Nos faltan todavía Venga Mira, el Stubbull Otra vez Tirí... Tirir... Tiririrul Darirurill Una paja rosa guía A volar ¡Oh, su bavo ha atacado antes! ¡Madre mía! Sí, puño incremento en Joyer Pero de todas, ¿eh? De todas A ver, tiene... Tiene sentido que no hagamos mucho daño Pero... Pero porque tenemos mucha vida Somos tanquitos En los gemimas No, esto por aquí Otra pokeball, nos están dando muchas pokeballs en esta ruta Vale, escamas corazón Cinco No, seis de hecho, vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar la naturaleza De este pavo Y hemos dicho, velocidad se la bajamos Y le subimos el ataque especial, vale ¿Os parece? Sí, yo creo que sí Cambiar naturaleza Vale, bajamos Velocidad y subimos ataque especial Un ataque especial Mansa, vale Sí, vamos a ponerle esta A ver qué tal ahora Vale, ahora se pone con 80 Y 27, 80, 85 Bueno, pues está bien equilibrado Le dejamos tanto defensa como defensa especial fuerte Sí, lo que no es normal, tío De verdad O sea, lo que pasa es que tiene muy poquita vida el hijo de puta este Claro, para la cantidad de... Ah, y ahora EVs Hostia, ¿y por qué a este Menda sí que le ha dejado meter EVs 100, tío? O sea, a este Menda sí que le deja meter tres cifras ¿Qué? Antes no nos... O sea, en ciertos Pokémon no nos ha dejado meter tres cifras Ah, porque... Puede ser que porque hemos ido jugando y demás Y te va incrementando esto Ahora sí que nos dejan meter tres cifras Esa gente no nos dejaban, ¿eh? Lo digo porque sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Porque estoy harto Estoy literalmente harto Este tío, va Es que, literal, tío Si quieres... Mira, quédate con 40 Y me voy a poner velocidad 160 y vas a ser un auténtico Dios ¿Cómo que no? Ah, máximo 100, hijo de puta Máximo 100 Vale, entonces nada Vale, vale, máximo 100 Me rayan Porque le voy a poner toda velocidad para ser el primero siempre y reventar Pero bueno, se ha podido Así que nada Nos quedamos con las ganas Dusno y va más por físico Tenía la naturaleza buena Podría haberle dejado... No, pero es que no tiene sentido Que la naturaleza no le ponga para que le baje la velocidad Si la velocidad no gana nadie ¿Qué más me da? ¿Sabes? Le prefiero en una naturaleza por lo menos que me suba el... Y como tengo ataques... De momento con él tengo ataques Que por ataque especial van mejor Pues ya está Veamos que no rayarse Y tampoco hay que... Pichurquín Toma, tío Porque todos van drogados Si es que es eso Si es que no hay que darle muchas vueltas Lo único que hay que hacer es disfrutar Vale, pepes ¿Habrá algún objeto por aquí? No Vale Bueno Otro combate ¿Os imagináis que esta tía me saca un buktry otra vez? ¿Y nos huipea? No creo, ¿no? No, porque este es otro menda Porque esto es aleatorio Pero... Vale, tenemos... Hostia, este me va a partir Este me parte Qué va, tío Tampoco hay que ser un kamikaze No, no, no Este no es parte, no es parte Vale, me va a atacar un más Vale Vale Bola sombra Tiene avalancha, tío Es que es... Bueno, 20 Esto es algo más normalito Joder Y retrocede Me cago en mi puta madre Al final por ese puto retroceso me va a matar, tío Tiene cojones Vale, le ha bajado el... Tío, de verdad Yo es algo que me gustaría en el juego Lo estuvimos diciendo el otro día ¿Pueden, por favor, poner los mensajes del combate más lentos? Es que no te da tiempo a ver nada, tío Es que va volando el texto, tío Quiero que... Bueno, a lo mejor había una opción Espératelo Claro, igual lo tengo yo puesto en opciones de... Se ha vuelto... En fin Odio este juego, tío No sé si lo sabíais Hoy, desde luego Lo estoy odiando Trableza avalancha ¿Qué pasa, Furmaneta? ¿Qué tal? Azuzar Pero si no funciona, tío Ahora que es el momento de hacer lo que me salga Ahora es de regalármelo ¡Qué bonito se ve el juego! El juego está muy guapo ¿Qué pasa, raso? Vale, ya está Venga Pues sí, creo que yo tengo puesto los... Sacará Crowdown Este es el cangrejillo Uh, pero este tiene lucha también, ¿no? Tendrá algún movimiento de lucha, seguro Bueno Venga, por las risas Como si lo viese Oh, garra rápida Míralo Oye, pues garra rápida va a rentar, ¿eh? Garra metal Garra rápida va a rentar, ¿eh? Vamos a hacer un puño incremento A ver si... Otra vez, garra rápida Bueno, pues nada Ok Podría haberlo hecho antes también Es verdad que tenía siniestro, tío Pero bueno Vale, Kecleon Kecleon va a siniestro, ¿no? Ah, no, va normal Bueno, pues puño incremento ¡Hijo de puta! ¿Tiene puño incremento también? Ah, no Es otro puño distinto Uh, me ha quitado mucho Me gana, ¿eh? Me mata Uh, creo que sí, ¿eh? Creo que me peta, ¿eh? Creo que me peta Daño secreto Ah, pues no Me... Ah, daño secreto te quita siempre la mitad Joder, va a irme Y me electrocuta, tío Me paraliza ¿Y por qué ahora le...? ¿Por qué ahora le quita tan poco? Pero vamos a ver ¿Qué me ha...? Pero por qué Uh ¿Qué ha pasado? Ahora le he quitado muy poco yo Si me estoy incrementando el daño incluso Nada tiene sentido Nada tiene sentido Dice una poti Venga Ah, le ha cambiado Ah, porque le ha cambiado la naturaleza A lucha, claro Qué gilipollas No me he dado cuenta Vale, 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 vale Porque le ha cambiado el tipo A lucha Por eso mismo Vale, vale, vale Qué gilipollas Por ti que no tenía ni la más remota idea Ya puño... Vale, 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 vale Bueno, Sobao lleva fuerza a saco, ¿eh? Pero ahora es que estoy muy débil ya, ¿eh? Liligan Liligan es el pistilo ese, ¿no? No cambia Ah, no, bueno, es la evolución Claro Eh... Creo que me reviento Voy a utilizar una poti A ver qué tal Mantalla luz Ah, vale Vale, se ha subido la defensa especial Da igual, voy por físico Va a ser posible Bueno, voy por puño fuego Venga, va La potidora Ya, pero el tema es que está lloviendo Me ha cambiado algo, tío Es que no me... Hasta luego Claro, es que llevo mucho ataque ahora, ¿eh? Es la misma, solo que... ¡Ah! Es una versión del... Vale Bueno, ha salido bien, ¿eh? Vale, un momento Que puede ser que la culpa sea mía, tío Yo no te digo que no, ¿eh? Velocidad de texto normal Sí, sí, porque es que en rápida Es que no leo nada, tío Me gustaría poder leer Vale Pues ya está Y a los subes Añadirán automáticamente A los dos mayores estadísticas De los Pokémon Y esto lo puedes cambiar Si quieres Enviar a las cajas Eh... Los Pokémon debilitados Serán enviados a las cajas Tras los combates No, no, no Siempre activado en modo difícil Hostia, o sea En modo difícil está muy pensado Para que... Qué guapo, tío Selecciona si quieres ver Los PS de los Pokémon En combate de forma usual O con porcentaje Tío, tiene cositas muy guays, ¿eh? El juego Vale, vámonos Venga, sigamos Hostia Ah, vale Ahora nos queda Otra run más Y llegamos al combate Eso es ¿El juego está completo? Sí Sí, sí, sí Venga, tío Me podían tocar Un... Unas cositas más, ¿eh? Mucha... Mucho dinero Pero pocas escamas, ¿eh? ¡Eh! Mira Vamos a pillarle la... Vamos a pillarle la esta Vale La perla Le damos unas vallitas Se pira Y luego esa perla La puede dar un cloister Un... Un Sheldon ¿Dónde está? Vale Hostia Eso va a estar paralizado Claro Hasta que no lo quite yo Me podía haber quitado el paralizar Pero bueno O sea, nada Pajaros ¡Ay! Le has dado una campana ¿Cómo que una campana? Le he dado un objeto Que no era un... Pues que se lo quede, tío Me da igual ya Yo es que ya paso, tío Paso, de verdad Paso Paso Y el captura este me lo quedo Sí ¿Y cómo se va a llamar este Pokémon? Por si os lo preguntáis Pues se va a llamar Peyote Claro, coño No, no lo quiero No tengo tiempo para leer, tío He huipeado demasiadas veces Como para leer las cosas No quiero leer No queremos leer Eh... Le voy a dar, eso sí Un cura total Hala Así te huipean Sí, porque le he dado una campana No me van a huipear ¡Un bichillo! Pues muy bien Sigue lloviendo Puño incremento Pata de la rama Poco Poco eficaz, me da igual Lluvia a tope con los... Que llame a alguien Que me da igual Me da igual Vamos a seguir así Siempre fuertes Eh... Puño incremento Otra vez Y tú, pájaro asado A tu primo Venga A ver Es que eso No sé si es Grande ese más No sé si es como tú dices Jao Porque Pero las anteriores veces Que hemos hablado contra Las anteriores veces Que hemos hablado Con el bicho ese Nos... Eh... Le dábamos una valla Y ya está Pero es que me da igual Tampoco nos tenemos que perder Mucho Pájaro asado otra vez Vale Ahí está ¡Cacho! Vale ¿Queremos El bicho este? ¿La ilumis? No No queremos lumis Gracias Las estoy dejando Vale Corazones ¿Cuántos tenemos corazones? Dos No hacemos nada Con dos corazones No hacemos nada O sea Con dos escamas No hacemos nada Vale Tres Lo que tenemos que hacer es Enseñar Oh Aquí podemos comprar Dale 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 A ver que tienes Una espada que debe alzarse con valor Puede aumentar el ataque Y el ataque especial Al iniciar el combate Veinte por ciento Esta hay que pillarla Sí Aquí tienes Gracias Vale Eso por un lado Y por otro Nos llevamos dos escamitas Prefiero gastarme todo el dinero ¿De acuerdo? Marcos Prefiero gastarme todo el dinero Simple y llanamente Porque si perdemos Pues Por lo menos lo hemos utilizado Vale Tenemos Hemos dicho Cinco escamas Ojeras Recuerda algún movimiento Vale Este tío Hemos dicho Que le íbamos a dar El de sombra vil ¿No? Para atacar antes Vale Otro de De fantasma Venga va Vale Y esto lo quitamos Por zona extraña Vale Y luego cambiaremos El de infortunio Lo cambiaremos Vamos Vámonos Hemos dicho entonces Que en bolsa Tenemos Dos Guay Hombre La espadita esa Si de pronto No se incrementa Un 20% Puede estar muy guay Otra cama corazón El exil Y otra cama corazón Tenemos cuatro Si conseguimos otra Vamos a ver si Con un poquito de suerte Podemos Añadir un ataque Mira 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 No puedo hacer una Y todo Se ríen de mi ¿Qué pasa? Una perla Todos los Elders Que necesito una perla Vaya Veamos Oh no la hice yo Pero igual Así no me consideren Inútil Gracias humano Pluma Férica Aumenta los stats De los Pokémon De tipo Hada En un 5% Bueno No es que sea Gran cosa No caemos objetos En los bolsillos ¿Quieres cambiarlo por otro? No No quiero extractos Bueno Bueno me ha dado Dos objetos extraños Tío ¿Me da para poner Puño hielo ya? ¿Dónde? Pregunto Puño hielo ¿En quién? ¿En qué momento Hemos dicho puño hielo? ¿A quién? ¿Y a cuándo? ¿Dónde? Quiero ver un momentito Psíquico Destello O la sombra A ojeras ¿Y por qué le voy a poner Puño hielo? Pero si yo no he dicho Que le vaya a poner Puño hielo Que no Que no Que no Yo he dicho que ya le pondría Yo alguna otra cosa De hecho ataques de hielo Tengo Ataques de hielo Tengo Si no me equivoco ¿No? O no O igual sí que me interesa Igual sí que me interesa Fíjate No Lo que voy a hacer Va a ser ponerle Un puto ataque distinto A Grobile Que tiene patada baja Y doble patada Que me parece una puta mierda Pero increíble Doble patada De hecho me parece un mierdón Que se te va a la olla Doble patada Se la vamos a cambiar Pero ya De hecho A ver recortar movimiento ¿Cuántos tengo? Cuatro A ver que tienes tú por ahí De hecho mira Le puedo poner un ataque De tipo bicho Si tiene alguno guapo O alguna cosita Y pa'lante Cuchilla con una hoja fina Suele dar un golpe crítico Hoja aguda Está muy guapo También O sea que bueno Teniendo ojo y gadrenado La verdad es que vamos Bastante bien Tijera X Tijera X También puede Hombre algo siniestro Podría estar bien ¿No? Bueno ahora tenemos ya Los ataques de bola Eso también es verdad Punta pie Golpe roca A ver puedo tirar Por un ataque de lucha Pero en condiciones También ¿No? Ruza la velocidad Del objetivo Esta puede estar guay ¿Eh? No tengo siniestro Pero tengo ataques siniestros Eso sí Golpe aéreo Acróbata Bomba germen Hierbalazo Síntesis Abatidoras Ronquido Frustración Poder oculto A ver Avivar Hostia ¿Y un ataque de tipo roca? Que tampoco tenemos Nada Lo que pasa es que De precisión No van muy allá Bueno Ataques de De Ya pero es que Cola férrea Por ejemplo Precisión de 75 Me tiene fallando ahí Como un hijo de puta Dragoaliento Garra brutal Drenadoras Chapote a lodo Dos natural QV cortante No me convence mucho Ataque rápido ¿No? Y así nos aseguramos de ¿Cómo lo veis tío? ¿Qué le pondríais? Estoy por ponerle un ataque De tipo bicho A mí tijera X El caso es que me está gustando ¿A quién más tengo Con ataques de bicho? Bueno Tengo el de Tengo al gato Con chupavidas Eso sí Demolición 75 y 100 Potente Que es capaz de destruir Barreras como pantalla De luz y reflejo ¿Y puño certero? Ya pero el puño certero Es en dos Nada Nada En este juego De momento Es que no nos van a dar Dos turnos O sea No Lo tenía físico O especial Creo que físico Pero ahora no me digas Golpe aéreo Pero en movimientos aéreos Nada Tengo también por ahí Alguno Tengo también por ahí Alguno Creo que le vamos a poner Bicho tío Toma por culo Tijera X tío Me gusta Para cuando me enfrente Planta contra planta Vale Entonces Que quito Doble patada Si patada baja Sigue siendo una mierda Patada baja Si que la podemos cambiar Por el que me habéis dicho De lucha De momento está bien Vamos Acrobata one shotea Pero es que Ya tenemos Mira Ya llegamos al Al combate este No me jodas No me había dado cuenta Tío Es que llega ya Vale Vamos a pasar esto Ya patada baja Es mejor Si nos enfrentamos A Pokémon Que sean gordos Es que la mayoría De ellos son una mierda Bueno Vamos a ver Que pasa Podremos contra La puta planta Gigante Tío No Si no pasa nada más Oye Bueno Ya está por aquí A ver a quien me saca El primero A ver el RNG Siempre el RNG Recordad que siempre Nos jode A ver Vale Vale Si pero este Tiene también Si No El RNG Nos vuelve a joder Venga coño No es RNG Ni de coña Está pensado Para poner siempre A los que más daño Nos hacen Siempre El otro día Nos pasó lo mismo Si empieza El puto Moonslap Siempre saca Lo puni Que tiene también De Está trucadísimo Vamos Que si Que si Que si Está pero Está más trucado Que trucado Nada Nada Dejate de líos Está pero vamos Vamos a ver que pasa Claro No afecta Vale Y encima te has quitado 70 Y ahora te vas a comer una polla Por puto listo Y te voy a hacer golpe roca Lo sepas Y encima agarra rápida Restaurar todo Ya estamos Ya estamos Dios Y ahora que Con 16 Pum Madre mía Me puedo tirar todo el día Tú Eh Sí Este tío no tiene ataque Tío No hacemos nada Tío ¿Qué hago tío? Pregunto Ya Infortunio Sé que sobra Pero Me voy a meterle Por la sombra A ver que está Tiene puño hielo No afecta Claro Pero es normal Me puedo tirar aquí Todo el día A ver que hacemos Es que me va a hacer Un ataque de hielo Ahora Es que un ataque de hielo Me Me jode a todos Vale Poco eficaz Y me hace un golpe Crítico De verdad Estoy del RNG De este juego Hasta la polla Te lo digo Estoy del RNG De este juego Hasta la putísima Polla Tío Vale Chupa vidas A ver que tal Funcion Garra rápida Garra rápida Al final Nos está ayudando Le puedo quitar Menos Tío ¿Por qué vivo yo Con estos problemas Tío ¿Por qué tío? Es que a Crobata Le va a hacer nada ¿No? No Un golpe Pero Ataque bajo Es un tanque En lo puni este Y no me he dado cuenta ¿O qué? Es nuevo Es un tanque Tenía que haber sacado A Cadabra Y haberle Bueno, claro Pero es que no lo puedo sacar En un momento En el que me ataque antes Y meterle psíquico Y pa' casa Tío Porque es que si no Ya verás que chupa vidas Le voy a dar chupa vidas Porque tampoco Por lo menos Nada Espérate que no me muera Me mata En fin, amigos En fin, amigos Es que si saco a Grobile Me va a meter el puño hielo Es que está alarmado El Pokémon al que nos estamos enfrentando Si saco a Ojeras Nos podemos tirar hasta mañana Combatiendo Y me lo van a matar Y a Ojeras le quiero Solo para el otro combate Que no Sabes Que no es el momento Si le hemos tenido antes O es que no lo has visto Te la has perdido, Kaos No estabas ¿Cómo que no muero? Si me va quitando más Que yo a él De 19 en 19 Contra el Opuni Que tiene 140 de vida ¿Qué hacemos? What the fuck Cómeme la polla, chaval Todos los Pokémon que tienen Atacan antes que yo, tío Es que no se lo cree nadie, tío Es que no me lo creo, tío No me lo creo, tío De verdad Y no me ha matado Pues porque A ver No, no, espérate Opuni stats, tío Porque es que yo ya no sé, tío Opuni stats A ver Yo porque yo ya no No entiendo nada ¿Qué velocidad tiene esta, tío? 105 Y tiene más velocidad que yo Ah, tío Está De verdad, tío Está trucadísimo, tío Que no tiene ningún sentido Está trucadísimo Vale Beweer Este tiene también ataques Lucha Seguramente, ¿no? Este que era Normal algo Hombre Ya, ya sé que es el oso Sí, pero Es lucha, ¿no? Vale Es lucha ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Claro, es que ahora No tengo el de No tengo terremoto Ah, bueno, no Un esquizo Espérate Que este va a ser también Más rápido que yo Es normal lucha Y también alarmado, tío Vale No le mato, tío Qué pesadilla, tío Qué pesadilla, tío Le metemos patada abajo Rasta volar todo, tío Bueno Hacemos tijera X Tijera X Tijera X Pero le quito el alarmado Le quito el alarmado Le quito el alarmado Hazle gigaderenado, tío Nos curamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha Ru A ver, que quiero escuchar a Kaos Decirme que si patatín, que si patatán Y todo eso, ¿vale? Que es que le quiero escuchar También Así que, ¿qué hacemos con este, tío? Hostia, la mierda ya, tío Es increíble Ya sé que puedo revivir Estamos jodísimos Clefable Ya, es tipo Hada, tío Ya Si ya el problema no es que sea tipo Hada El problema es que no tengo a ninguno A ver ¿Qué hacemos, tío? Revivir máximo a quién? Bien ¿Qué metemos? A esquizo Lo revivimos Para lo siguiente Sí, ¿no? ¿A Hada qué le molestaba? ¿Qué hacía Hada? Todo esto tiene trueno, tío Lo tienes que reír ¡Jabia! ¡Grande, tío! Es una pesadilla, tío Es una literalmente pesadilla esta piba, ¿eh? Hola, vengo a levar la cuenta Mais sete meses del tiempo Tiene que haberle hecho autodestrucción ya, tío Pero bueno Ya sé que es poco Pero bueno Me incremento Y ahora vamos a Vamos a jugar a lo mismo Vale, ahora me ha subido la defensa ¿Vale? Que eso está de puta madre Restaurar todo, tío Él también ha utilizado restaurar todo Ahora me toca a mí ¿Puño Meteor? Espérate que también se está queriendo ciclar Me va a hacer todos los ataques que tiene, ¿no? Por lo que veo Sí Vamos Veneno a cero es débil Ya, pero es que no tengo ni veneno ni acero Claro, es que antes utilizaba ¿Cómo se llama esta? Antes utilizaba a la chavala esta A la del martillo Y entonces ahí sí que hacíamos cositas ¿Sabes? Escucha, a pegar, a pegar y a pegar, tío Yo cada vez tengo más daño ¿Me mata? Ataque subiendo, tío Ataque subiendo Ataque subiendo Ataque subiendo Bolsa Restaurar todo Vamos No tengo prisa Yo no tengo prisa Sí, el problema no es esta El problema es Tu prima Ese es el problema Paz mental Ataque especial ha subido Cuidado, eh Tío, de verdad Si tengo el puto ataque Incrementado ya Nivel máximo, tío Pues ahora que sepáis que le voy a matar Porque va a utilizar garra rápida Mi Pokémon Pues no Podría haber sido Pero no Ahora aguantamos Aguantamos, tío No lo hacemos No tengo prisa Ahora qué Vale, Lilligan Ahora viene la movida Vale, no quiero cambiar Ya me entenderéis Da igual Voy a explotar ¿Vale? Pero quiero utilizar una poti Para ojera Dejarlo a full vida Y ahora falla, tío Y ahora falla el ataque, tío Créetelo, eh Ha fallado un ataque, tío Créetelo O sea ¿Cómo gestionas esto, tío? Ah, no fallan, ¿no? Si llegas a fallar Patadas Yo digo Que me noquea de un Bueno, claro Tiramos sombra vil Pero es que le voy a hacer Muy poquito daño Si es que este no tiene daño, tío Y es que me va a hacer hoja aguda Y me mata, tío Si es que fijaos Si el problema sigue siendo el mismo Es que así no podemos vivir, tío Yo así no puedo enfrentarme Con este pibe que no tiene ataque No puedo enfrentarme Si es que seguimos en las mismas Y ya da igual Porque luego me va a poder Con todo el rato Que le quitan muy poquito Si es que da igual Si es que no voy a Poder gestionar nada, tío Tiene más stat, tío Es que estamos jodidos Tiene fuego con el Torracat Si el problema es que está lloviendo Además Y que el fuego le hace una mierda Y ya no es eso Sino que ella ataca antes Ella ataca antes Y es que no llega Bueno, que ella ataca antes Que cualquier Pokémon que tengo Si estamos De verdad Estamos jodidos Que es que no hay más Pero bueno Voy a intentar Golpe crítico Algo es algo Voy a intentar Creo que tengo otro más revivir Creo Creo Drogatini Es el único que puede Casi aguantarle un ataque Pero, por ejemplo Tiene justo un poquito de vida Para que no lo aguante Mira Me ha subido el ataque Con espada valiente y tal Pero no le ataco antes Revivir máximo Vale Vamos a revivir a ojeras Me ha vuelto a fallar Joder Ha vuelto a fallar dos ataques Tío Créetelo Macho Cometa Draco A ver si me da O ha vuelto a fallar Bueno, espérate Espérate que el RNG está ahí Madre del amor hermoso Qué fuerte Al final no hemos necesitado Ni utilizar el Tiene cojones Tiene cojones Tío Ay, no sé ni a quién saca Tío Me suda la polla Abismagius Vale Pues luego sacamos a tu primo Y Y le damos Eh Bueno, cuidado que tiene con la sombra Igual ataca antes Yo creo que no Ahora fallo yo Yo no fallo yo También me ataca antes Este Pokémon Tío Yo no entiendo nada Tío De verdad Da igual tío Lo rápido que sean mis Pokémon Siempre tío Si bola sombra no va a fallar Vamos En su puta vida Qué bueno tío Vamos con esquizo Anda Va a ser una cosa Vale, bola sombra Eh Bola sombra, ¿no? ¿No? A ver Esquizo tendría que atacar antes Que mis Magius Pero Veremos Es increíble Ataca antes Qué run tío Qué run tío Qué puta run tío Es increíble Sí Ojeras va a carrear Sí Con mazo de ataque Sí Va a carrear Pero muchísimo Es increíble Ni siquiera le mato En el siguiente turno Ah, está Fuera Bueno Cuando no me mata una Me mata la otra Eh A ver Ay Qué cosas Macho Qué cosas Si es que lo del tema De la velocidad Me tiene loco tío O sea Me tiene loco Porque tengo Pokémon veloces Incrementada la velocidad Al máximo Y aún así No son más rápidos Que los suyos Tío Es que ya es Es como un Y aparte de eso Si además Esos me guansotean Es como Qué hacemos tío Sabes No hay estrategia tío Que valga tío Es que no hay Si luego además Aprovecha Y ya el primer turno Siempre me pone el Pokémon Que más daño me va a hacer Porque La vida pues Está jodido tío Está jodido Está jodido La verdad Puede ser tío Que tengo un puto Pokémon Como este Que está hasta arriba De stats De defensa Y no vale para nada O sea Este tío tiene 163 de defensa Y 151 De defensa especial O sea Es literalmente Una puta roca Y da igual Que nos hemos enfrentado A bichos Que es que Que el bicho promedio En dos ataques Se lo carga tío Y el ataque que tiene Es 85 No es gran cosa Pero tío Es que De verdad Es una cosa Loquísima tío Si llevo un Poké Con espacio raro Ni lo hace Ni le da tiempo A hacerlo Ni luego Luego se la montará El juego Como quieras Para encima Atacar ellos antes Si es que me las veo Que es que me las veo Parece ser que Cada vez que pierdo Los EV Me los suben Tío Es rarísimo También eso ¿No? Uff Qué mal tío De verdad Vamos a terminar Haciéndolo Pero por Por Pues entiendo Que bueno En algún momento Saldrán las cartas Y punto Es que no hay más Pero No sé Chico Ya que hemos justo Derrotado A la A la que nos era El hueso Tío Ahora llega La Miss Magius Y Resulta que ataca Antes también Que Pero es que Tío De verdad Miss Magius Qué velocidad tiene A ver Ya por ver Es que No sé Me flipa Tío Es que Lopuni Tiene más O sea Lopuni Con 102 Tenía más velocidad Que todos los De mi equipo También Es que Claro Tío Es que De verdad Hay algo Que no está bien A ver Los stats De Miss Magius Velocidad 105 Si es que Tampoco tiene Más velocidad Que mi De verdad Que tiene 134 Velocidad Por ejemplo Esquizo ¿Sabes? Este tiene 118 110 128 Y Cualquiera De ellos Con 105 Y 107 Tienen más velocidad Bueno Pues nada Es que Si los tanques No tanquean Porque el pavo Este no tanquea ¿Qué hacemos? Tío Vale A ver Vamos a Es que No sé Yo ya Tío No sé Qué hacer Es que La defensa Y la defensa Especial Las tenemos Con Vale Vamos a ver Tú te quedas En 8 Y en 5 Vale A ver A ver A ver A ver A ver Y tú te quedas En 58 Vamos a ver Cómo funciona Esto Vale Y eso me hace 886 106 Así que me quedan 102 ¿Vale? Porque Ah 92 Que diga No 102 No 92 Vale Vale ¿Cómo estás? 113 de vida Si es que tampoco Me incrementan más Ya me incrementan A poquito Tampoco es Algo increíble ¿No? No es que digo Le meto un poquito Más de vida O sea Le meto más vida Y entonces Aguantaremos más Y tal Porque al final Que tenga tanta defensa Y tanta defensa especial No lo hemos visto Muy En nuestros Fueros internos No lo hemos visto Mucho en la run Este tío Tampoco ha rentado Al final De hecho Ni lo hemos utilizado En el combate En el que Podíamos tal Ni lo hemos utilizado O sea Tampoco hemos visto Que nos haya salido bien Es que Viéndolo así Bueno claro Pero es que Da igual Porque Porque digo Bueno Puedo utilizar Evolución A Sí A A A A A A A A Como se llama Al husky Este Tío Al puto handler Sí Hunter Coño Evolucionan Hunter Por el tema De la velocidad Pero da igual Si es que no va a tener Más velocidad Que el otro Así que me atacará Antes Y me lo reventará Porque este es un Este es de meter Una hostia ahí fuera Ya Digo No O sea Digo Gasly no Porque lo evolucionaría Claro Para tener más velocidad Pero es que tampoco Me renta No sé Tío No sé Estoy completamente Estoy fuera Tío Estoy fuera O sea No le veo las vueltas Macho No le veo las vueltas Tío No veo manera De poder hacerlo Tío Me iría a otras zonas Pero es que además No podemos grindear Tío No podemos El Lucius No nos lo podemos llevar Para pillar más Prana En otros lados Y pillar otros Pokémon Tampoco podemos hacer eso El farmeo Que podamos hacer De escamas Tiene que ser solo En esta zona Porque no podemos ir A otras zonas todavía Entonces no vamos a poder Evolucionar a lo mejor A un Alakazam Que entonces tendrá Más velocidad Muy posiblemente Estamos jodidísimos O sea Lo único La única opción que veo Es que tengamos suerte De que pillemos Más corazones Y evolucionemos A Alakazam Y Alakazam Tenga más velocidad Y entonces Pillar siempre antes Y ganar Pero Es que si no No lo veo Tío No lo veo ¿Sabes? No lo veo Tío No lo veo No lo veo Este va full de ataque Que flipas Igual velocidad En la mierda Da igual La naturaleza De este habría que cambiarlo Habría que meterle En ataque No sé No sé Vamos a jugar Y mientras Yo que sé Igual el RNG Nos echa un cable En algún momento Y ya está El suelo No sé qué ataques Tiene Pero no lo voy a utilizar Me parece una mierda De Pokémon Y ya está Estoy de bajón Estoy de bajón Estoy de bajonazo Los dealers Estos Cómo iban de Joder Qué velocidad Tienen Chaval Normales Es que estoy convencido Que con 139 Velocidad No son más Veloces Que Los que Tienen Sí Este tiene 166 ¿Sabéis lo que es Lo más divertido De todo? Que me gustaría Probar a este Con 166 Y que Llegue el otro Y tenga más velocidad Que yo Y ya terminar De reírnos Todos ¿Sabes? Creo que sería Algo bonito ¿No? Estaría Bastante guay La verdad Y que digas Bueno, pues Ok Entonces ¿Qué coño hago? ¿Sabes? Da igual O sea Es que no Pero bueno De momento Vamos a competir Con lo que tenemos Y ya está Tío Es que no hay más La estrategia De este tío Pues bueno No sé Yo creo que no ha salido Así que Vamos a moverlo Por lo menos Me saco otra vez A fentanila Que oye Quieras o no Para algún enfrentamiento Directo Se lo hacía Vamos No sé tío Voy a intentar Voy a intentar reunir No creo ¿Vale? Voy a intentar reunir 25 escamas A ver si con un poquito De suerte Una runa así Con muchas escamas Y tal Y podemos tener A la cazada Tío Yo que sé Dios Mira que gordo Mira que gordo Está el men Y de momento El moonslap Si es que Tampoco funciona Si es que no Tampoco le sacamos Diggerby ¿Lo quieres? No No lo quiero Estoy en depresión Tío Me puede el puto juego Me puede el puto juego Tío Ahora mismo Madre El amor hermoso Tío Como se me está Complicando Tanto ese enfrentamiento Es que no lo entiendo Bueno Esta zona En general Esta zona En general La zona Y es que encima Lloviendo Es que todo Funciona Para joder Porque si tú Dices Bueno Los ataques El ataque es tipo Fuego Pero es que Dices Ya Pero es que Encima llueve Para joderte Tiras una pokeball Para este men Venga va Tírala ¿Quieres ponerle un mote? Sí Droga canibal Creo que ya tenía uno Sí Sí No quiero a nadie Vamos Estoy en ese momento En el que quiero pasar rápido Para que salgamos de esta Y Y que bueno Que podamos vencer Pero la sensación Que tengo es que no El grobile Que perdió esta hoja Ahora es calvito La parálisis Ya no baja la velocidad Del usuario Qué guapo No pero es verdad Quiero hacerlo rápido Por no sentirme así Y que no veáis que Pero las cosas No funcionan así Esto es Darse de hostias Solrock Golpe crítico Qué mal tío Qué día Pero bueno Es que tú Es que O sea Me sale deciros Pero hay que tener fe Y soy el primero Que no tiene fe Es que es imposible Es que no O sea No veo que sea un tema de fe Tío Veo que es un poco Como que No tengo opciones ¿Sabes? Soy una experta en valla Déjame ver lo que llevas Y si me gusta alguna Se la compraré Está bien Has entregado valla K o K Vale Tres monedas ¿Sabes cuánto tiempo Llevo buscando una de estas? Me la llevo Toma tres monedas Venga Tiriri ¿Qué arbusto? Dice Me hice erudito Solo porque suena bien Cuando lo digo Erudito Erudito Ah El arbustillo ese Hice ese de la izquierda Los setos Eso sí Bueno vamos Ah Ese enfrentamiento Ya directo Con esta pava Bueno venga Puño incremento Pero no va tampoco Ah que tiene Puño incremento Vale Genial Un poco eficaz Pero bueno Le quito lo del alarmado Creo que este combate Lo vamos a perder Ya no lo perdemos Chaval Habéis visto ese puño de drenaje Soy tipo normal Esto es una fantasía Me ha subido la defensa Por tener poquita vida Con el objeto que teníamos No parece ¿Cómo va la flor? Mira Dani Tío Cállate Tío Le hemos vencido Tío Y me ha Reventado este pavo Mirad No tengo vida ¿Qué os parece? A que está guapo ¿Ves? Ahora me sale como muerto Eso no es una fantasía Tío ¿Es o no es una fantasía? Vale A Ada ¿Qué le hacía daño? Dijimos A Ada ¿Qué le hacía daño? Mátale ya Por Dios Mira Dani Tío No me esto Que No me esto Que hemos hecho de todo Preparándonos ese puto combate Y al final Hacer lo que le sale de la polla Que ahora todos los Pokémon Que tienen Son más rápidos Que los nuestros Que es que me toca Los cojones O sea Nuestros Pokémon Más rápidos Y siguen siendo más rápidos Ellos Es una broma Me desesperan Me desesperan Voy a buscar Voy a buscar Porque he preguntado Lo del A ver Tabla de tipos He preguntado Y está la gente Que no está muy por la labor Vale A cero ¿No? Ok Pero es que Garra Metal No hace nada A esta tía Le tenemos que cambiar Este ataque Tenemos que poner Un ataque de a cero En condiciones Porque Garra Metal Es una mierda De ataque Que flipas Vamos No si yo estoy Yo estoy de bajón Yo estoy hiper Mega depresivo En serio O sea Estoy que No hay quien me tenga en pie Hacía mucho Que no me Hacía mucho Que no me sentía así Jugando un juego Totalmente superado Es que ni leo No sé ni quien va a sacar Me da igual Saca quien te salga De la polla Estoy de verdad Y me hace un crítico Por supuesto ¿Cómo va ¿Cómo va el juego A no aprovechar Y que me puedan hacer Un crítico ¿Sabes? Seca de razón ¿Cómo? También ataca Más rápido Este que yo También Es que tío No sé También ataca El Torracat este Más rápido Que mi Vamos Bramblegast Ni idea De cuál es este Puede ser Uno para ese Sí, ¿no? Vale Supuse No sé ¿Te pasaste la primera En la zona esa? Pues no sé Tendrás la Tendrás la putísima clave Tío Del juego Porque Yo no hay por dónde Pillarlo No hay por dónde Pillar esta movida También puede ser Que lleves tiempo Sin que un juego Te ponga al límite Sí, claro Pero no creo Que sea por incompetencia Mía Al revés Será porque Sí que me adapto bien Pero lo dices Como en plan De ¿Será que Estás jugando Últimamente Juegos Que no No es eso No es que Estés jugando A My Little Princess Es Simple y llanamente Que ocurre Es que no hay más Tío Claro, claro Tú dices Yo lo decía Por la dificultad Pero que suena No es que Claro Has estado jugando Al Disney Green Valley Y poco más ¿Sabes? No es porque Como si no jugásemos Vamos aquí a putísimos Juegos que se supone Que bueno El Pinocho Y otra Y otra serie De juegos así Lo que pasa Que en el punto En el que estamos De verdad O sea Que noto Que es un enfrentamiento Donde Estoy con las manos Atadas Tío ¿Sabes? ¿Sabes que no hay más? Es esa sensación Eh Tiri 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 O sea Es que No es que yo Mire en mi fondo De armario Y diga Guau Tengo esto Pokémon Venga Ya está ¿Sabes? O hace esto Hace esto Otro Bueno Lego Fortnite No tengo Una perla ¿No? No Vale Mira quién está aquí Mira quién está aquí Vuestro colega ¿Queréis que ¿Eh? ¿Queréis que le echéos Un vistazo A vuestro colega? Toma tío Ni pájaro osado Tío Patadas Tío Da igual Golpe crítico Tío Claro Así me pasa Se gasta Todos los putísimos Da igual Lo he hecho a apostar Se gasta Todos los putísimos Golpes críticos El hijo de puta Del 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 este Del Zapdos Tío 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 El Skraggie Este mola Está todo guapo No quiero No quiero ningún Pokémon Ya No me quiero llevar A ninguno Tío Estoy triste Eh Nos enfrentamos A este Menda Que es más veloz Que todos También Y menos por 7 monedas De mierda Se lo quede Se lo quede Tío Se lo quede Vámonos Un huevo Lo voy a pillar Porque como vamos a Wepear otra vez Pues bueno Por lo menos Me llevo un poco Que encima En esta zona Tío Está súper pillado Con el tema Del Lo diré Con el tema Este Del De no De no poder Pillar Pokémon Ah es verdad Que este tiene Lo de la puta Lívida Cesa De la cabeza Sí Pida Y una Sí Pida Y una Sí Tengo que ir a por algo De ver Y luego claro Te enfrentas Por si Ya yo también Es que soy un cabezón Que flipas Luego como si Por si no fuese suficiente Por si no fuese suficiente Tienen los estados alarmados Claro Donde tú no le haces Tanto daño Y toda la pesca Bueno Le hacen la mitad De daño Nada más Un poco Un alarma Es algo Bastante Guapo Vale Pilla este huevo Venga va Un whopper Un whopper Con queso Mac Eh Mac drogi No A ver El whopper Mírale 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 Que cuco Míralo Ahí está Con sus IVs perfectos Que pasa yo a él En ataque Defensa Y velocidad Velocidad 32 Cuidado Tiembla Tiembla Amigo Velocidad 32 Cuidadito A ver Un momento No coño A ver Por ver Este tiene Este tiene Bastante Velocidad La verdad Para ser Lo que es Veneno Mazo ataque Y mazo De ataque Especial También Joder Droga Caníbal Tiene Tiene cierta Velocidad No va mal Da igual No es el más Veloc Vale Me ha encontrado Alguna hoguera En algún momento O La idea De la partida Hoy es Que no haya hogueras En esta run Justamente Vale A ver Por aquí Vamos a ver En bolsa Tenemos 7 escamas Corazón Es que no llegamos A 25 Ni de coña Iker Que pasa Que tal Estás Si el problema Es ese Que no llegamos A 20 Bueno Tenía que haber curado Aquí la peña Pero No llegamos A 25 Ni de coña Como para Evolucionar A la cazam Ni de coña Nada Hay que ponerle Un ataque a cero A esta tía En condiciones Basta ya Basta ya Si Si porque No aprovecho Estos ataques Por aquí Sufriendo La verdad Estamos sufriendo De lo lindo Todo se ha dicho Pero bueno Hemos venido A sufrir Vale A ver Que nos toca ahora Diggersby No tengo ni idea De cual es este De que tipo es Diggersby Diggersby Ah Es el gordoto Este Es normal Es normal Lucho Que bien Porque los Pokémon que tenemos Con lucha No tenemos Aquí nada Eh Joder Vale El ser normal Lucho Nada Venga Fentanila Tío Venga risas Ah bueno Es tierra También Es tierra También Eh ¿Cómo funciona Martillo de hielo Con esta gente? Supongo que es normal ¿No? Bueno Carantoña Tío Hablando Ataca más Más Joder Ataca antes que yo Tío Bueno Este seguramente Que le podemos meter Por el Vale Ataca ha bajado Me ha bajado Me ha subido la defensa Pero estamos a un golpe A no ser que Eh Pues te digo una cosa Me voy a poner una poti Ya Pero es que esto me hace Bueno Es muy eficaz Pero ha bajado bastante Igual ahora me hace un crítico Y me mata También te digo ¿No? Ah me he quemado Tío La madre que lo pague Vale Estoy bajando el ataque Todo el rato Uy estoy quemado Es verdad Eh Estamos en la mierda Perpesito ¿Qué pasa? Vale Sabiendo que es tierra Lo que tengo que hacer Es cambiar de poke Tío Ya está Tío Tío Hijo de puta Que a mí me ha ido Tío ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A ver A mí no me vienes mal ¿Eh? Que eres roca Joder Joder tío Nada Nada No le mato Le dejo a 10 Ha fallado Yo creo que ya El juego ya está Hiciendo rollo Pobrecito Vamos a dejar que gane Venga Que fallen ataques Que fallen ataques Vale Eh Sacará Whiskas Ni idea Ya de Whiskas No sé Pues mira tío Esquizo por las risas Ah vale Agua y tierra también Toma psíquico tío Ah Vale Y entonces Esto significa que Esquizo explota Esto es lo que hay Uh aguantado Pide un deseo Tú Aguantado tío Esto sí que es Salió bien Y no sé ni cómo Sí Vale Y ahora toca el digger Nada Ya voy con este A tope Tíralo un psíquico también A 64 Ah es que como tiene Lo del alarmado Uy no me Me quema justo Me quema y me quita 10 Ay Mataste el primero Que mató a toda la mierda A toda la mierda ¿Cómo? No te he entendido Pepe Vamos Se me ha quedado Todo el equipo O Se me ha quedado Todo el equipo Tío Es increíble No sé qué es Lo que es Sí guarda No sé qué es Lo que es Pero no está funcionando ¿Me ha encontrado Alguna hoguera En esta run O no? O ya me va a tocar No ¿Verdad? Ah que si maté Al que ayer No Que va Que va Estamos sufriendo Por eso Estamos en ese punto Estamos en ese punto Y además yo estoy Con este día Aquí Super en la mierda Estamos sufriendo Con ello No pierdas La oportunidad De pedir ayuda Vamos ¿Vale? Vale Anthony Tira una pokeball ¿Quieres a Frostlass? Yo que sé Píllalo Total Si encima Wepeamos Por lo menos Me quedo los pokemon ¿Por qué no? ¿Por qué no? No A ver ese men Más feo que un pie este Coño También tiene bastante buena velocidad Es rapidito Tiene bastante buena velocidad Hielo fantasma Tiene triturar Avispa ¿Qué pasa? Bueno Se vayan metiendo por aquí Vamos a ir haciéndonos Con más y más pokemon Y ya está Vaya ibis Voy a Sí Que me estoy poniendo Un poco Ahí Le quitamos Por lo menos El que esté quemado Te han tocado 200 pavos Joder No está mal Tío Estás como yo La verdad A mí me han tocado También un montón de cosas Tío Vale A ver ¿Cómo vamos en la bolsa? Me están tocando todas Además en el streaming de hoy Vale 9K más corazón Vamos a hacer una cosa Lo que hemos dicho Vamos a cambiarle A fentanila Un poquito La movida ¿Vale? Vamos a ponerle Un movimiento De tipo De tipo acero Que merezca la pena Tío El usuario concentra Bueno Primero Primero Esta tía va por físico Vale Vale Esta tía va por físico Segundo Quítame esos EVs ahí Sí Quítame esos EVs En defensa especial Quítamelos todos Tío Quítamelos todos Y me los metes en ataque A tomar por culo Se me queda un poco Un normalito Un normalito Se los he quitado a defensa Se los quería quitar a velocidad Estoy gilipollas Espérate 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 Se los quería quitar a velocidad Tío Es que no sé Cómo está configurado eso Puedo meter más en ataque Te imagino Eh Defensa especial No Hemos dicho Vale Sigue siendo igual Porque tampoco Nos va a dar Bueno Le puedo meter en vida En vez de en ataque Le puedo meter en vida Y que Se ponga un poquito Tanqui esta tía Pero vamos Tampoco Sin más A mí no me ha tocado Nada de la lotería Tío Y eso que no he jugado Macho Eh No me voy a encontrar Ninguna hoguera No va a ocurrir Ya os aviso Falta un poco de dinero Cambio un par de monedas Por algunos objetos Os cambio algún par de monedas Por Por tres objetos curativos Venga va Toma A ver si me dan Revivir Y cosas así Elixir Curas total Nos ha salido rana Pero bueno Eh Vale Bueno Dicho esto Recuerda movimientos Vamos a ver El usuario concentra Toda la luz del cuerpo Y la libera Puede bajar la defensa especial Del objetivo Quiero aceros Quiero ataques de acero Que merezcan la pena Tiene derroca Meta Solo tiene un ataque de acero Tiene dos ataques de acero Y los dos van por Por especial Guau 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 la verdad Eh Pues yo que se Foco resplandor Mejor que nada Es que agarra metal Además es una mierda Tío Y tiene precisión 95 Vale A ver un momentito Ah y encima tiene la naturaleza Vale Le cambiamos la Le ponemos ataque especial Entonces esta tía Yo pensaba que iba por físico ¿No? A mi me está tocando ahora Todo campeón Si ¿Hacemos eso? Le cambiamos la naturaleza Que si no No Alguien sabe tío Alguno de vosotros En el chat sabe O que Es que el ataque especial Desde luego con 46 No podemos Vale Pues si no hago lo que me salga La polla Y ya está Así que no Tampoco tengo que volver Un muy loco Tío Yo pregunto Porque no tengo Ni puta idea Pero Si tenemos la misma idea Pues coño Voy probando Y ya está Eh Vale Menos velocidad Si A ver Datos Se quedan 57 Lo cual es una mierda Pero cojo Y cambio los EVs Y ya está Vale Eh A ver 0, 0, 0 Y ataque especial 8 y 1 Vale A ver ahora 72 Bueno Me nos da una piedra Vámonos Vale Tenemos aquí para comprar Eh ¿Qué? ¿Qué podemos comprarte? A ver Cuéntame 80% Aumentar el ataque especial Al emplear un movimiento Que se sirva el sonido Aumentar los movimientos De tipo bicho En un 10% Banda que potencia Los movimientos Que estrujan al rival Un 100% Joder Esto es muy loco Eh Si lo piensas Esto es muy muy loco Eh ¿Tienes Pokémon Me sabe mal Me sabe mal comprar el resto Si vamos a perder Me sabe mal Además Bueno De nuevo Ni una puta hoguera En esta En esta vuelta El RNG La verdad que está siendo Una auténtica fantasía Vale ¿Qué tenemos de Ah Tenemos 3 Escamacorazón No tenemos más ¿Qué ataques tenías tú? Carantoña Pantalla luz ¿Qué coño hacía? Pared de luz Que reduce durante 5 turnos El daño producido Por los ataques Especiales A ver A ver A ver A ver Lo voy a hacer Va a ser Eh Vale Por aquí Mira Este tiene repetición Repetición Con el objeto Que hemos dicho antes Y te harían 30 Cada uno No estaría mal Ciclón Furia dragón Ráfaga de furia De furiosas ondas De hecho Que quitan 40 PS Supersónico Rás ondas Que pueden confundir Al objetivo Neblina Velocidad extrema Ataque muy rápido Que siempre se realiza El primero Igual le pongo eso Y que ataque antes Siempre Aquallet También Ya pero Aquallet Quita 40 Tío Es que quita nada Quita nada Tío A ver Girovil Siniestro Hace pelotar su cuerpo Para infligir daño A su rival Danza lluvia Hidropulso Puede confundir Surf habría que meterle Tío Es que Surf me mola Cola férrea Descanso Pantalla luz Contoneo Sustituto Detección Atracción Retroceso Retroceso Subo un nivel El ataque del usuario Poder oculto Ataque único Vale Esto es lo que varía Atadura Como hemos leído antes Giga impacto Ataque con aire Helado Que baja la velocidad Del objetivo Vamos a meterle Rayo hielo Vamos a meterle Rayo hielo A este tío Ay no tengo Cuatro escamas Vale Rayo hielo Para la siguiente Rayo hielo Y puede ser Que el combate Contra Contra la planta Por lo menos Si que nos lo hagamos Siempre y cuando Funcione bien Un poco eficaz Poco eficaz Venga tú Acá No pasa nada Poco resplandor Hasta luego Hasta luego Vale Vamos a ver ahora Creo que hay una Opción Para ese combate Pero el problema es Ganar el resto De combates Ese es el problema Este me lo llevo Sí, este saladito Este no lo llevamos A ver Que este no está mal, ¿no? Como Pokémon de veneno y fuego Cuidado, ¿no? Súper rápido Es súper rápido Este sí que puede ser una solución guapa Con lo rápido que es Y ataque especial Puede estar muy bien Puede estar muy bien Puede estar verdaderamente bien Si lo piensas Tiene ataque especial 121 Eso que lo tiene con naturaleza jodida Pero le podemos poner la naturaleza a velocidad Y full velocidad Y que vaya a atacar Siempre antes y a enchufar con el ataque especial A muerte Tiene fuego, se viene bien aunque está lloviendo De nuevo Vale En esta zona, claro A ver qué tiene Lanzamugre Lanza contra el objetivo Asquerosa basura Puede envenenar el objetivo Claro, pero esto tiene precisión 80 Araña el objetivo Con guerras afiladas Va por físico Todos los ataques que tiene Va por físico, ¿verdad? No fácil Ataca el objetivo Y lo obliga a cambiarse Por otro Pokémon Si es uno salvaje Acaba el combate Esta está guapa Para terminar combates Salvajes y todo eso Y hombre Para Para el este También puede estar bien Liar ahí una de Ir moviendo todo el rato Los Pokémon Mi pregunta es ¿Cómo funciona esta mierda? Si yo hago Cola Dragón Y cambio a alguien Que está haciendo O sea, y ataco por delante Entonces no me ataca ¿No? O sea, hace el cambio Y se queda sin atacar Ese turno ¿No? Cuidado, eh Cuidado que puede ser Una mofa, eh Puede ser un exploit Bastante guapo Tiene precisión 90 Eso sí, pero Te digo una cosa, eh Vamos a poner a este A esta en el equipo, eh Desactiva el último 20 Del objetivo Durante 4 turnos El método de anulación Y anulación, eh Para que no puedan hacer Ciertos ataques Nada, pero A este hay que Vale Vamos a ponerle Vamos a cambiarle Por Ahora mismo tampoco Es que Hombre, si tienes fuego ¿No? Pues te cambiamos Por gato cósmico Es lo que hay Eh Lo único que tengo Que cambiarle Bueno, tenemos una hoguera Ahí, por fin Joder, ya era hora, eh Tendría ya que empezar A curar a los Pokémon Pero bueno Hilo de seda Si un Pokémon de tipo Bicho o tipo roca Es alcanzado por un ataque físico El agresor también recibe daño Según el nivel de defensa Del usuario Vale Vale, una escama corazón Guay Eh, vamos a Meterle por aquí Y recupera todos los PPS Y me revive A un Pokémon En este caso Esquizo Perfecto Bolsa Eh, vamos a meter Pocioncitas Vale Vamos a meter Revivirs Sí, tío Los voy a revivir a todos Es que me da a mí Que el combate Va a estar ya aquí A la vuelta de la esquina Vale, entonces Vamos a Pokémon A ver Pero el problema es A ti te tengo que enseñar Movimientos que merezcan la pena Vale Es ataque de prioridad baja Ah Ya Algo malo tiene que tener, ¿no? Claro Grande Muchas gracias, gatillo José Lillo Muchas gracias por el follow Buenas Tiene sentido también A ver El veneno Veneno contra quién funcionaba Tronco Estoy Hoy estoy De verdad Que no tengo la cabeza Además es que yo Yo casi nunca utilizo Tipo veneno Tablas Veneno va bien A ver, a ver, a ver A ver Que lo tengo por aquí Va bien contra hada Contra planta Y luego la mitad Contra roca Tierra y veneno También Vale Para aumentar el límite De escamas Corazones Es por la trama O sea La trama del juego Lo va aumentando ¿Vale? Lo que vayas haciendo Y demás Pues irá aumentando La movida Vale Este va por ataques especiales Además Recuerden 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 De acuerdo Carga tóxica Lanza llamas Ataque con una gran ráfaga De fuego Que puede causar quemaduras Este está muy bien Lanza llamas Como elemento fuego Puede estar muy muy guay 90-100 Va bien Tiene un chupa vidas También Restaurar al usuario La mitad del No tendrá giga drenado A ver No creo Podrías tener giga drenado Golpe rastrero Que va Bueno Chupa vidas Ah bueno Giga drenado es por planta No es bicho Verdad Erupto 120 Claro Tiene que llevar una valla Y comérsela Ráfaga escamas Golpe rastrero Gas corrosivo Basto impacto Vale Vale Ah tiene además La habilidad Que puede envenenar Hasta los que son de veneno Cola férrea Nada Dijimos que la precisión De esto es una broma Tajo que puede envenenar Al objetivo Suele ser crítico Cuidado eh Pero esto va por físico Y yo quiero Arroja residuos al objetivo Puedo llegar a envenenar Vale Bomba lauda Bomba lauda funciona eh Uh Onda tóxica mejor Claro Pero Una onda tóxica Y daña a los Pokémon De alrededor Puede envenenar Onda tóxica ¿No? 95-100 Buena potencia Y ¿Cómo lo veis? Ya ¿No quieren meterle el hielo Al Dragonite? Lo meteremos Pero prefiero Prefiero meter primero A este Pokémon A ver qué tal Prefiero ver A ver cómo funciona Esta movida Voy a meter Voy a meter onda tóxica Sí Ah que no tengo Si no tengo cinco escamas Tío Me como los mocos Macho Eh Vale Alguno que sea de cuatro Y que me Tiene acróbata también Ya pero esto no me interesa Onda ignia 95 Yomarada Hemos dicho que tal Chupa ya Me flipa Pulso Dragón Trampa de Nero Lanza Llamas Vale ¿Qué movimiento debería? Anulación Que lo pierda ya Sí ¿Lanza Mugre? ¿Qué stats tiene? Vapor físico Pero bueno Es 120 A ver No está mal Pero tiene precisión 80 Es que Me pinta fallón fallón Pero bueno Veremos Vamos Sí que están mugrosas Sí Vale Están los sonidos Tío Súper alto Macho Tiro Le he tirado Un momento No le he tirado Vale vale Tiene pajarosado Fue Combate por tonto Contra un arbusto Vamos ¿Quieres tirarle Una pokeball A un arbustillo? No No quiero Vaya tamar Escama corazón Vale Vamos a hacer una cosa Ya que estamos Vamos a meter unas vallitas A toda esta peña Tío Ya que los tenemos sin vallas ¿No? Por lo menos Para el siguiente combate A ver si Marcamos la diferencia Con ellas Hombre para el munchlack Puede Nada Dejo al selder ese Vale Nos toca ya el combate ¿No? ¡Ay! Amigos Que pesadilla Que pesadilla Que esté lloviendo Va a volver a pasar Ya verás Va a salir La Lola Bunny La primera Me juego La polla En serio Me juego La polla Entera Que lo de RNG Es mentira Es más mentira Que nada Sale siempre El Pokémon Que más te puede joder Como si lo viese Ah pues no Cuidado Da igual Porque este hijo de puta Tiene también Creo que nos también Nos puede molestar Cuidado A ver Ada Fentanila Vale La verdad que especial De esta ha subido Esto es un tanque Además que flipas Es que tío Golpe crítico Que pesadilla Que pesadilla Golpe crítico De verdad Sabes como quitarlo Viene en el Si le pasa de serie Sin tenerlo Este activado Cuando te bajas El juego pone Si te va rápido Son estas carpetas Así que échale un vistazo Me hace un crítico Es que es una cosa Loquísima De verdad Dale Poco eficaz Casi me mata Yo no sé Cómo funciona Entonces la vida Yo la vida No sé cómo funciona Tío ¿Por qué coño Ahora le he hecho Menos daño Que antes Tío Vale Un momentito Se cura también Yo también me curo Tenemos tres Restaurar todo Vale Me ha subido La defensa Ahora utiliza Trueno Esto es lo más Random que he visto En mi vida Vamos Joder Tiene Ahora fuera de coña El rival Tiene algún objeto El rival Tiene algún objeto Por el cual Yo con los mismos Ataques Siempre le hago Menos daño En serio Porque no lo entiendo Si no No lo entiendo O sea Porque yo lo normal Es si no te hago un crítico Si te meto 50 Te hago 50 No espero hacer Más tampoco Pero 50 48 30 Digo Bueno pues nada No sé Debe ser que se van cansando Los pobres ¿Sabes? O sea Me tiene De verdad Me tiene Completamente Anonadado Tío No voy a aguantar Pero bueno En ese caso Ahora utilizo Un restaurante ¿Ves? Ahora 55 Es como Aleatorísimo O sea Mis ataques Se están moviendo Entre los 50 y pico Y los 30 y algo Siendo Que vale Que el favor es un tanque Vale Ok A ver En que punto estamos Tío Recordemos que trueno Creo que tiene un 90% ¿No? De probabilidades Lo digo porque no falla un trueno No falla uno Ya yo también he puesto esto Para utilizar el Que mis ataques No van a funcionar O sea Con esto le puedo subir el ataque Al Al Munchlag Un ratito Y Y no me interesa más Por la lluvia ¿El qué? ¿Qué pasa con la lluvia? Ah Lo del trueno Ah La lluvia hace que trueno no falle Eso no sabía yo Y que con un ataque normal Me quite 128 Un Pokémon que tiene defensa saco Eso como Eso también es por la lluvia En fin Pasa a ser infalible No lo sabía yo En fin Joder Que grande es este ¿No? Excesivamente Es grande Vas a fallar Vale Alguien me podía haber dicho Tenemos aquí a este nuevo Tío Que le revienta No dijisteis nada O lo callasteis Vale Voy a utilizar a BigWear Ahora es cuando estamos En la mierda El BigWear este que tenía Era para Vale Este era para esquizo ¿No? Si no me equivoco ¿Sí o no? A ver BigWear Tío Mira que nos lo hemos enfrentado Antes Este tiene lucha Este tiene lucha Sí Sí pero aguantaba Creo Ah pues no No aguantabas Vale 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 Mis Magius El problema La hija de la gran puta De Mis Magius Esta Por lo que sé Ahora es más rápido Que esquizo Yo creo que en anteriores No lo fue Entonces ¿Cómo intentamos resolver esto? ¿Tú qué tienes? No Mis Magius Es fantasma No es la planta Eh A ver ¿Qué hacemos? Siniestro Pero no tengo nada De siniestro Por ahí Tío Que lo único que tengo Es fantasma También con él Y es que explota Tío El problema es que En la batalla De la explosión No me interesa ninguno Voy a sacar a Grobile Pero creo que va a explotar ¿Verdad? Con un solo ataque De este Que me va a hacer Bola sombra Y explota Tío Bueno No explota Pero casi Joder Qué pena Tío Porque sigo explotando Es que voy a explotar Igual Tío Si le curo Me va a quitar Vida Vale Que me lo mate Y utilizo luego Revivir máximo Y lo vuelvo a meter Tío Con otro Es que si no No me queda otra Qué pena Tío Voy a meter a esquizo Pero simple y llanamente Para que haga de Porque es que no le Sí No me queda otra Vamos a meter otra vez a Grobile Explote Restaurar todo Joder Veis lo que os digo Tío De que antes le quito Setenta y pico Y ahora le quito Cuarenta y cinco Veis Veis un poco El concept Tío De que No lo sé Tío No entiendo nada O sea Antes no lo he hecho crítico Ha sido un ataque normal Y le he quitado setenta y pico O sesenta y pico Ahora le quito cuarenta Ya no abro por la noche Miguel Estoy hablando por la Por la mañana y por la tarde Es que no le voy a matar Tío Casi me mata Tío Qué cosa más Y ahora le Y ahora hago un crítico Y le mato Tío En fin En fin Hasta qué hora Solemos estar Pues hasta las ocho Solemos abrir de dos De De doce a dos O por ahí Abrimos Y hasta las ocho Vale Va a sacar a Lopuni Ahora Y a quién coño Pongo yo Contra un Pokémon Normal Que es más rápido Que mi puta madre Tío Y que tiene un ataque De Y que creo que Tiene puño hielo Además Puede pegar Más o menos Sin ser crítico No Si eso ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo No hace falta Que lo jures Eh Ya pero es que Pada abajo Me va Ataca Ante Todos los Pokémon Más rápido Que los míos Es que este tío Quiero reservarlo Pero Y a este igual Es que a los dos Los quiero reservar Pero me es imposible No puedo reservar A los dos Sigue atacando antes Muy eficaz Ya yo también Claro Y poco eficaz El ataque especial Baja mucho Estamos en la mierda Ahora me hace Tu nubilo Pues nada Amigos Precisión Es que tampoco Me quiero Ataca antes Que yo De nuevo Recuerdo De nuevo Recuerdo El Pokémon Que estamos Utilizando Ahora mismo Tiene 140 y pico De velocidad El Lopuni Tiene 105 Tiene más velocidad Que yo No sé cómo Yo tampoco Lo sé ¿Vale? Yo tampoco Lo sé O sea De verdad Tío Me está costando Mucho creerme las cosas Tío Es que me está costando Un montón Tío No decir Bueno no Es que esto está metido Y este tío Le han puesto 170 Porque les ha salido la polla Porque es que si no No entiendo nada O sea Si yo tuviese el mismo Pokémon Aunque lo tuviese Lo mejor De lo mejor De lo mejor No es más rápido que esta Tío Es que no me lo creo Porque no llega a ese punto O sea Si es 140 y pico De velocidad Lo que tenemos Con este Con este Menda Y aún así Tiene más velocidad Que yo Es que no hay por dónde Agarrarlo De verdad A una carta Señores Es que va a seguir Siendo más rápido Esta que yo Claro Claro Poco eficaz 93% Se queda uno de vida Tío Bueno En fin Bueno En fin Estoy flipando Tío Estoy flipando Se estoy literalmente Flipando O Ch knit Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero. O sea, es que no quiero, literal. No, no, literal no quiero. O sea, es que no me la puedo jugar. O sea, es que no voy a dejar la partida a un porcentaje y entonces que falle y cierro streaming. O sea, cierro streaming y dejo de jugar al juego este y me voy a... Y ya mañana hacemos otra serie, tío. Es que si no... Pero entiendo que el lanzallamas le va a hacer suficiente como para... Más de 37, no me jodas. ¿Cómo me va a hacer ataques, tío? Que son poco... Vale. ¿Cómo me va a hacer ataques, tío? Poco eficaces y me va a quitar 100, tío. Todavía no lo entiendo. Creo que ya. Ya está. Lo hemos conseguido. No me digas cómo. Joder. Sigo pensando. Sigo pensando que hay bichos que están... Que se les ha ido la olla con el tema de las stats o lo que sea porque no tiene sentido. Sean más rápidos que los míos. Que la Lilligan esta y el Lobun y ese sean más rápidos que el mío que tiene 147 de velocidad, me parece... Tú, veo que has subestimado tus habilidades como portador. Lucius, ¿estás bien? Estoy bien. Dale su merecido, Mr. Anthony. Muy bien, me rindo. Os devuelvo el cuaderno y la tela. Una pena que no haya podido descifrarlos. Y se pira, ¿no? Yo os prometo de que esto me pasa en la vida real y al pavo este le meto una somanta de palos que se le quita la cara de tonto esta que tiene, pero vamos, en meses, ¿eh? O sea, le dejo... Te lo prometo. Le dejo que se tira semanas sin poder moverse. O sea, este se acuerda de mí, pero vamos, toda su puta vida. Pero literal, ¿eh? Y si tiene que ir en silla de ruedas para por siempre, ni medio preocupado, ¿eh? ¡Ah, qué rabia! Sentí que estaba tan cerca esta vez. No tan rápido. ¿Crees que pueden marcharte de rosetes así como así? Ya lo creo. ¿De qué quieres acusarme exactamente? Le tiro por el acantilado. La gente de la isla os odiará si decís una sola palabra de lo que ha pasado aquí. No están precisamente a favor de los guardianes. Tendremos que confiar en que Luya devuelva la forma a las burbujas. Según Sasa, eventualmente puede extenderse a los humanos. Podría extenderse. ¿La segunda? Antes estaba aquí. ¿Qué ha sido de ella? Tiene que reparar mi rosario. Cuando sabe mal humor suele regresar a la torre que hay en las profundidades del bosque. Las lluvias se han vuelto más fuertes. Deberíais ir a verla antes de que cometa alguna travesura. Habrá que enfrentarse a ella. Claro. Cuando recupere mi forma Pokémon me vengaré de usted personalmente. No lo olvide. Y Fione estará allí para verla. Dejémoslo en paz por el momento. Necesito un respiro y estoy seguro de que vosotros también. ¡Amo, Lucius! ¿De veras se encuentra bien? Joder, tío. Los rayos, ¿no? Están un poquito altos. Sí. Puedes recuperarme mucho antes de vida que usaste tus poderes curativos a tiempo. Los efectos del paralizante ya se han desvanecido. ¿En serio? Genial. Ejem, ¿y no hay nada más que quieras decirle, Lucius? Madre mía. Y el siguiente, bueno, el siguiente será Zapdos. No, si son todos jodidos, eh. Madre mía, chico. Para allá, tío. Para allá, tío. Es que de verdad. O sea. Puede dejar de disparar, tío. Pero si está muy bien. Increíbles efectos climáticos. ¿Puedes poner el sonido del trueno un poquito más bajo? Por favor. Podría no. De verdad, eh. Podría no explotarme el cerebro cada vez que... Joder. Vámonos cuanto antes, tío. Es que no quiero ni leer. Bájale el sonido. Mira, mira. Cómo me bajo el sonido. Mira. Mira, 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 mira. Es que se van a tirar aquí cinco días. O sea, socorro. Pero si es que da igual, que está demasiado fuerte. Ah, que ahora efectos especiales van por... Pero bueno. Vale. A ver si así... Antes no era... Yo esto no lo dejé, efectos especiales al 90, ni de coña. Yo creo que el tema de... Al bajar las nuevas versiones... Se habrá quedado así o habrá estado por separado. ¿Ya? Bueno, a ver. Tampoco es que vivamos... Espérate un momento, anda. Espérate un momento. A bajarlo al 30, tío. Dale. ¿Y estas? ¿Podemos pillarlas? Ah, no puedes pillarlas. Súbelo un poco, no sé, los rayos, eh. Ya ves, eh. Tío, estas burbujas tendríamos que poder pillarlas, eh. Nos hemos hecho la zona entera sin poder pillar las burbujas. Bueno. Tenemos varias opciones, ¿no? Entiendo que si volvemos a la ciudad... Hacemos el recorrido del... Lo digo por pillar unas escamas. Por pillar unas escamas e intentar evolucionar a la Kazan. ¿No? Y tener un Pokémon ahí en condiciones. Vamos a volver a la ciudad, tío. Ah, pues no. Puedo meterme otra vez en la zona, ¿no? Pues al final me ha salido a... No me ha salido a cuentas, la verdad. Vale. Y para ir a... Bueno. Para ir a la torre, ¿cómo vamos? Entonces, ahora, si le he dado aquí... Me preguntará. Ah, vale. Ir al lago, ir al bosque... Vale, ir a la torre. La torre. Ya está. Venga. ¿Vas del Tiri? No creo. Claro, estaremos dentro de la torre. Habrá... Vale, vale. Sin problema. Ahora veremos a ver qué pasa con el equipo, tío. A ver cómo estamos. Hemos hecho tantos cambios que... Y este debe ser el lugar. Sasha estará ahí arriba. Ojalá pudiéramos volar directamente hasta la cima. Anthony, estás tan blanco como un snow. Seguro que está pensando en el cansancio que supone ascender la torre. No se preocupe. Cuando recupere mi forma Pokémon, lo llevaré volando a donde guste. ¿Qué? No, no es nada. Cosas mías. ¿Seguro? ¿Seguro? Uy, Anthony está... Volante que vamos. Volante. Vale. Por zona nueva. Venga, va. Revivir máximo, claro. No queda otra, tú. Puede haber perdido todo lo que... Vale. ¿En qué momento estamos del equipo? A ver. Hombre, saladito no está mal. Como Pokémon veneno y fuego, la verdad es que resuelve, ¿eh? Tiene cositas, ¿no? Tiene cositas. Es muy veloz, que eso también me mola bastante. Tiene cosititas, la verdad. Tiene cosititas. El tema es... Seguimos con proyectos Norlax. Y el resto, pues vale. Vale. No, es un muy buen Pokémon, ¿eh? Tiene mucho, además... Tío, de verdad, que no tiene sentido, tío. Tiene muchísima velocidad y mucho ataque especial. Ay, la naturaleza no la hemos cambiado bien, por cierto. Que hay que ponerle... Hay que cambiarle a la naturaleza, ¿eh? Porque lo suyo es chetarle aún más el ataque especial, tío. Que vaya fuertísimo. Y cambiarle los ataques, ¿eh? También. Tenemos que cambiar los ataques, sí o sí. Pero bueno, yo creo que ahora... Mi idea, sobre todo... Es intentar evolucionar a la Kazan. ¿Vale? Que igual, que también lo tenemos en la mierda. Vale, lo bueno. Nos vamos a encontrar ahora bastantes más Pokémon. Tabla cielo. Eh... Las tablas sí que me interesan. Y si puedo quitarme... Si puedo quitarme la mierda esta de esencias... ¿Tengo alguna esencia? No tengo más esencias. Vale. La paraisis ya no baja la velocidad del usuario. Fuera. No me interesa. Vale, y otra escamita. Guay. Vamos. Venga, a ver si relajamos ahora un poquito. Ahora tendríamos que prepararnos para Toparticuno. Vale. Pregunta que os hago ya con tiempo. Para hacer los deberes. Uy, ¿y este? Toparticuno. Eh... Preguntita, preguntita. La primera fase, ¿cómo es? ¿Con qué esto es? Entiendo que la segunda será eléctrico. Pero la primera será rollo de... Alolao versión de estas, como se diga. Me traen al... Me traen al Pokémon este, tío, otra vez. Ahora le voy a ver siempre. Lucha volador. Lucha me toca un poco los cojones. La verdad. No van a atacar todos antes. Va a sufrir un poquito ahora el Munch. Pero sepáis. Ahí os lo dejo. Hace muchísimo sol. Muchísimo sol hace. Eh... Oh, no. Pum. Toma, tío. Toma, coge esa. Ha vuelto de entre los muertos. ¿Cómo es posible? Y Munchla regresó al tercer día. ¿Qué os ha parecido? Eh, volvemos a... Vale. ¿Cuántas Pokéballs tengo? Tengo cuatro. Volvemos otra vez con el Prana. Vamos. A ver qué Pokémones nos encontramos, coño. Por fin. Dios, ¿esto qué es? El cabezón de hielo este. Dios, pero este Pokémon está bien. No le pasa algo. No tiene alguna enfermedad. No está al revés. ¿Esto qué es? Tiene 150 de puntos de vida, eh. Por lo demás, bueno, todo... Eh, un Munch. Hostia. Cuidado con Munch, ¿no? 110 de ataque, 105 de defensa especial y 165 de puntos de vida, eh. Mira, un Pau Not. Hostia, velocidad 110. Y ataque 120. Hostia, eléctrico y lucha, eh. Cuidado, eh. Cuidado con nuestro MEN, eh. Mira, hay un Wicin. Me gusta el Pau Not. ¿Nos lo llevamos o qué? Corpulencia, excavar... ¿Cómo lo veis? ¿Nos llevamos a este MEN? Un rapidito, eh. Sí, nos lo llevamos. Nos lo llevamos, sí. Que Pokémon de tipo eléctrico tampoco tengo muchos y demás. Así que... Vamos a llevarnos a este. Enchufado. ¿Quieres añadir a tu enchufado en el este? No. Vamos a verlo, Pokémon. Vamos a ver enchufado. No se ha salido ni un Shiny, eh. Pero que tiene, que tiene UVs perfectos por todos los lados. Que no tiene, que no tiene, que no tiene un... Que tiene todo, todo dorado menos los PS que son plata. Este tío tiene que jugar en el equipo. Ola, que salvaje, ¿no? Pero que esto es... Que esto es una salvajada. Que no tiene ningún tipo de sentido. Absorbe electricidad. Si le alcanzo un movimiento de tipo eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño. Contra Zapdos va de perfecto, además. Primer turno cava, vale. Escavar ya lo conocemos todos. Restara todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario. Duerme de tal. Robustece el cuerpo para subir el ataque y la defensa. Vale, habría que cambiarle ataquitos, ¿no? Pero por lo demás... Vale, este tío. Fentanila se va a ir a tomar por culo, ¿eh? Yo creo. O la evolucionamos otra vez, o... Sí, porque por propiedades... Esta tía no es mejor que el otro. ¿Sabes? Que sí, que tiene Hada cero. Eso sí, pero más allá de eso... No hemos tenido muchas cositas donde le hayamos podido sacar más... Y este hijo de puta, hasta que no evolucione, tío, es que no... Este tío tiene que entrar sí o sí, o sea, me da igual. Puede ser por otro, ¿eh? Pero bueno, siempre se pueden utilizar, ¿no? Es que... A ver, esta no va mal tampoco, pero... Ah, tío, nada que ver. Vale, vámonos. Hombre, sí es verdad que de momento si no le cambio los ataques... Pues bueno, se queda un poquito cojo, pero vale. Claro, pero ahora mismo no tenemos ningún ataque de tipo acero, ¿eh? Eso también nos tira un poco para atrás. Tenemos que empezar a gestionar eso también. Así que... Hay muchas cosas que hacer, Nacho. Pero bueno, vamos a ir pillando cositas y ya está. Un ursarín. Vamos para allá. Puño incremento. Joder, ya pedí ayuda, tú. La madre que me parió. Sí, viene otro que tal baila. El problema de eso va, tío. Es que el hijo de puta es... No es muy fuerte, tío. Es que este cabrón... Si yo tiro autodestrucción... Pregunta. Da a todos, ¿no? Autodestrucción, además. Al Lairon no me lo cargo, ¿eh? Con autodestrucción. Que lo sepáis, ¿eh? Última maza falló. Vale, bien. Algo es algo. Vale, bien. No menos. ¿Pero esto qué es? Que ahora piden ayuda a los que... Pero, pero, pero... ¿Pero qué está pasando? Que ahora piden ayuda también los otros. Podemos estar todo el día aquí. Igual es que ahora en las siguientes, ahora... Hay dos ayudas. No puedo más, tío. No puedo más, tío. De verdad. Que me dejen en paz, tío. Ah, está muerto. Oh, ya ves. Madre mía, siento... Ah, que me ha hecho un golpe crítico. Vale. Por si me había quedado con ganas... Me había hecho un golpe crítico. Estoy completamente alucinado, tío. Completamente alucinado, tío. Es el momento, tío. De que demuestres. Vamos. 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 Se queda con siete de vida, claro. ¿Ese ataque no es eléctrico? Pregunto. Ya, pero lo que yo entendía es que el Pokémon titular es el que llama ayuda. O sea, el que pide ayuda. Pero no que el compañero también pueda pedir ayuda, ¿no? Me parece un poco loco, tío. Es que si no, sabes enfrentarte a tres. Cosa que ya me parece ya el desfase, ya. El problema son los ataques de este tío son... Son bastante... Meh. Ah, claro. Porque tiene el... Hago descanso, tío. ¿Te imaginas que ahora este también llama a alguien? Y ya no... Terminamos ya de reírnos. Ya terminamos de reírnos. Claro, supuse, pero... ¿Para qué cojones he hecho yo esto, tío? Eso esto no me va a ayudar a mí en nada. Hostia, yo en la mierda. Ya, ¿para qué he puesto yo a este? He dicho, bueno, así lo resisto, pero... Patada baja, ¿o qué? Si es que este no pesa nada, tú. Que gadrenado, tío. Supongo que por favor. No es suficiente. Ay, me utiliza lo mismo, energibola. ¿No tiene algún otro ataque que sea más guapo? Contra mí, siendo volador. Bueno, supongo. Molaría que vieras los ataques que tiene, aunque sea random, que veas qué ataque random le ha tocado a los rivales. Quiero decir, para que no te engañen, tío, porque la sensación es la de decir, me están haciendo el lío. ¿Sabes? Extracto, veneno no me interesa. No sería mejor. A todo esto, ¿cómo estamos? De... De aquella manera. Vale, un poquito de prana, a ver qué sale. ¡Oh, una altaria! Defensa especial. Vale, por lo demás, un domfan. Un golem. Coño, terceras evoluciones, ya. No están saliendo ya terceras, tú. Pero yo todavía no tengo aumentada la bolsa, tío. ¡Dios! Y una aberración. No he esperado haber una aberración aquí, la verdad. Ya conmigo ya tenéis suficiente, pero... Mira el hipno. El hipno, además. 120 de tal lado. ¡Hombre! Una roca, nunca mejor dicho, pero por lo demás no me interesa. No me interesa ninguno. Es normal que sienta eso. Hombre, este tío, por ejemplo, contra... Contra Zapdos, ya, viene bien. Sí, eso sí, ¿verdad? ¿No? Vamos a ir. Creo que voy a pillar al golem simplemente porque es tercera evolución. Y contra el Zapdos, pues bueno, puede estar ahí, aunque los ataques... Tiene puño trueno. Yo ya. Yo de este juego ya me espero cualquier cosa, tío. Quédatelo. Sí, venga. Nos lo quedamos. ¿Quieres ponerle un mote a golem? Sí. Venga. ¿Cómo le llamamos? A este tío. Bueno, mientras... Mientras que elegís nombre, voy a ir al baño y a por algo de beber, tío. Que estoy... Que llevo sin beber mazo y me voy a morir aquí. Ahora vengo. Música 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 Gracias por ver el video 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 Ya estoy por aquí Bueno que... Le llamamos... Pero... Hostia tío Me están saliendo todos con EV muy buenos O sea con EV muy buenos Mira esta locura No... No tiene ataques... Este tipo roca... Tenía muchas opción... Con... No... Gol... No está nada mal... Tampoco... A ver... Menos uno... Menos... Cabrones... A ver... Para el primer... Y... Y... No... Me refiero a... No... 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 De verdad, no sé No sé, tengo una cierta sensación De De desasosiego Va a ser más rápido que yo ¿Qué pensáis? Hijo de puta Los tiene a todos alarmados Es que me he borrado la polla Nada más Esto es un x4 Es un ataque por 4, tío Y le he hecho 23 de daño No sé, tío Yo estoy viendo cosas muy raras, ¿no? ¿Qué dices tú? Bueno, es que como está alarmado Le quitan la mitad, vale ¿Me estás diciendo que en un x4 Le he quitado 40 y pico solo de daño? Utilizando rayo Con 90 de potencia y 100 de precisión No sé, tío Yo estoy flipando, te lo digo de verdad Es que me renta más No sé, tío Es que no puede ser que le quite tan poco, tío Y él, claro, me hace un crítico No vaya a ser que Ah, Grobile está muerto, claro Estoy flipando, tío Yo estoy flipando, tío Yo estoy literalmente flipando, tío Yo no entiendo nada No entiendo nada De lo que está pasando en esta partida Te lo digo Y no es ni medio coña, ¿eh? Y no es ni medio coña, tío Es que no sé ni qué hacer, tío Ah, por las risas Igual huipeamos aquí también Ah, bueno Que he puesto clave Este es fuego Mofa Eh... Lanzamugre, venga A por las risas Fallé Fallé otra vez Y ahora el agua 73 Ah, que le he hecho un crítico Te lo pierdas Y me hace muy eficaz Y me hace 32 solo No sé A lo mejor es que el Mantine Tiene una cantidad de defensa Que flipas Para el... Para el rayo, tío Es que no lo entiendo Sacará flap Ni idea de cuál es Ni idea de cuál es Vamos a quedar otro gatín Ah, es este Vale, vale Dije Es verdad Vale, vale Me he hecho un golpe crítico, eh Si no, ¿de qué? Dupe wall Me dejas igual, eh Me vas a acabar enchufado Pero... Te voy a tener aquí por muerte, tío Vaya cosa más loca Ah, es normal Joder, qué putada, tío Este tío no tiene ataques de... Si es que no tengo ataques con él, tío Que estén en condiciones Ya es un poco una puta mierda Represalia, pues no creo 12 Tiene un objeto Mi rival... Mi rival tiene un objeto Que evita que pueda descansar Yo Eso... Que es algo que... Debemos de saber O... No sé Vale Vale Ok Yo no entiendo De verdad, tío Que cada vez entiendo menos cosas Yo cada vez entiendo menos cosas, tío Y este con el puto represalia esa Me tiene hasta la polla Estamos a puntito morir Vale Me ha... Me ha bajado todo el equipo El pavo este, tú Qué cosa más loca, tío Eh... Cometa Drago Bueno, así Como sobrevivió Pero... Irritando Ah, que le queda un Pokémon Vale, vale Vale, vale Pensaba Estuvo a punto de... Y ataca antes que yo, además Pero esto qué es, tío No se pudo mover No se pudo mover, tío Joder Es que siempre que pueden Siempre que pueden meterme alguna mierda Me la meten, tío Dime que no te pueden mover otra vez Por favor Dame ese placer, tío Es que vaya... Guau, tío Ya da igual Se me está... De verdad Yo pensaba que ya El pico de dificultad Lo había pasado, tío Pero... Yo no sé Tengo la sensación De que igual Soy el tío más desafortunado Del juego, tío Es que no lo entiendo ¿Por qué coño, tío? Es que todo... Parece que el RNG Va en mi contra O yo lo veo así, ¿no? La alquimia de la batalla Te ha transformado Ya tenemos un solo Pokémon, ¿eh? ¿Encontramos hogueras ahora? No, vas a encontrar ni una, ¿no? Bueno, pues ya está A ver Con qué nos encontramos Con un tipo normal Y dragón Al cual con mis... En mi estado actual Tampoco es que puedo hacer gran cosa Pero bueno Va a llamar a alguien Por cierto Vale, paralizado No se puede mover Eso... Joder, pero es que claro, tío Es que ¿qué hago, tío? ¿Le hago un ataque de mierda? ¿O hago excavar? Que le va a hacer nadie menos también Si es que no... Pero es que esto le da un turno Para que llame incluso Bueno, no lo ha querido Se ha curado de la parálisis ¿Cómo? Por arte y obra de Dios No, vamos a huipear aquí otra vez Ah, bueno Y ahora el otro va a llamar a alguien Claro ¿No? Por un poquito de suerte No ha venido nadie Ah, bueno Ya, pero claro Moflete estático Tampoco le va a hacer gran cosa, ¿no? Claro, porque tiene planta Bueno, por lo menos le he paralizado ¿Cómo estoy sufriendo, tío? Ahora hago 24 Antes he hecho 33 Ahora 24 Ahora me... Él me hace un golpe crítico Joder, tío Dame algo, tío De verdad Dame algo a lo que me pueda agarrar, tío Yo no te pido que... Pero coño Está paralizado Yo qué sé No Buah Me pongo la cura a quien no es, tío Guau, tío Qué desastre, tío Qué desastre de día, tío Qué desastre de día, tío Bueno, sabéis que a las 10 tenemos el benéfico, ¿no? Eh... La verdad es que no me apetece seguir en directo, tío Sé que a las 10 tengo el benéfico Y estaré a las 10 en el benéfico y demás Que, bueno, va a ser solo participando un poquito Pero no voy a estar en directo No hay igual Lo voy a dejar ya porque estoy de bajón La verdad Estoy bastante de bajón Hasta el punto de que... No sé No sé si me va a apetecer seguir jugando, ¿eh? Creo que me está superando el juego No estoy... Hoy no me lo he pasado bien La verdad Hoy de principio a fin no me lo he pasado bien Y... Uf... Me incomoda un mazo No pasármelo bien, tío, jugando Y no es porque pierda Porque... A ver, yo perdiendo en otros juegos También me divierto Pero... No me he divertido... Hoy no me he divertido nada, tío Tengo... La impresión super pesimista de... De cómo ha ido el día Así que hoy lo vamos a dejar por aquí Y ya está, tío Voy a cerrar el streaming y... Me voy a hacer un ovillito Y voy a estar tranquilito Y a las 10 pues abriré para el... No, o sea, no voy a abrir streaming Pero... Estaré en el benéfico Y ya está, tío Disfrutaré y punto Eh... Sí, lo vamos a dejar por aquí, tío Lo vamos a dejar por aquí No sé si mañana vamos a jugar Pokémon No sé si igual esta serie la dejamos por acá ¿Vale? No lo sé No lo sé porque estoy llegando a mi límite Igual este juego no es para mí y ya está ¿Vale? O... No estoy en el día indicado Y tenemos que jugar a otra cosa Y disfrutar de otras cosas, tío Y ya está No hay más Así que... Así que eso Vamos a dejar por aquí, ¿vale? Gracias a todos por haber estado Un placerazo y... Punto Ya está Así que lo he dicho Espero que lo hayáis pasado muy bien Lo siento por todo Lo siento a todos Si no lo habéis pasado tampoco bien Porque yo no me lo he pasado bien, la verdad Eh... Hoy Así que bueno Pero vaya Hay días mejores, días peores Y... Por lo visto hoy me tocaba mierda ¿Sabes? Así que nada Nos vemos Gracias a todos Tenéis los capítulos anteriores en el canal de YouTube Por si queréis verlos Y... Nos veo mañana Así que lo he dicho ¿Vale? Mañana Ya os adelanto que muy posiblemente Este juego no lo vamos a jugar más Me parece un juego interesantísimo Divertido Pero... No sé Igual Igual no soy yo para él O hoy desde luego Me ha... Me ha quitado bastantes ganas De seguirlo jugando Igual se me hace muy costa Arriba a mí Y ya está Es que no hay más Así que lo he dicho Nos vemos Chao Hasta mañana Pásenla bien Y muchas gracias a todos ¡Aaah!